100 emisoras integrantes de la cadena Golan Pop nos enorgullece, emociona y transmite una energía que empuja a seguir construyendo un mensaje popular y federal para todo el país Desde la provincia de Corrientes, FM Sol 98.9 La capital nacional del Zulqui, en Radio La Cimoqueña 91.5 Desde Radio Concierto, Bedés Majujuy 99.9 Le mando un abrazo muy grande desde FM Graffiti aquí en Salta La Linda Vamos por más fútbol, emociones y la pasión que nos moviliza hacia la utopía Cambiamos de número de WhatsApp, pero no de esencia Nos importa tu voz y que la Argentina toda sea escuchada Tengo que placer saludarlo Tienda 351-599-2429 Talleres, Verano, Instituto en Primera División Racing en la Primera Nacional Todo pasará por la cadena Golan Pop Galatonada Cordobesa estará retumbando en la Argentina Galatonada, Galatonada, Galatonada Cordobesa Para todo el país Comienza una nueva transmisión en la cadena Golan Pop A partir de este momento, más de 50 emisoras en toda Argentina y el mundo retransmiten nuestra señal para llevar a cada rincón Toda la pasión popular Sean bienvenidos, bienvenidas Con ustedes, nuestro relator Seguro el mundo Ese作 es un先o Seguro el mundo No tengo ganas Enfrentar el destino Quiero saber Cuanto más Si ganas O si se gana El olvido Tengo la camiseta Mis gallas Y el celular Si buscas cantar Si buscas alentar La radio va a estar Hola, 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 hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches Gloriosos y gloriosas sean bienvenidos y bienvenidas A una nueva noche de radio A una nueva noche de fútbol A una nueva noche de Copa de Liga Profesional Arrancando la novena fecha Ya cruzamos el meridiano Ya cruzamos la mitad de esta Copa de la Liga Profesional Al menos en su fase de grupos En su fase inicial En su fase de puntos Y lo tiene ahí a Instituto Expectante Lo tiene ahí a Instituto Renegando que ahora de local No puede ganar Y festejando que de visitante Un poco se le abrió el arco Renegando y festejando Así es la vida del pueblo glorioso Renegando y festejando Porque a veces hacías campañas Justamente gloriosas Que te dejaban en la puerta de un ascenso En la puerta de una clasificación En la puerta Y ya basta de quedarse en la puerta Y ya basta De quedarse relegado De que te pongan la mano en el pecho Y te digan No, no Vos hasta acá llegaste A partir de acá Van los otros Basta de eso Pueblo glorioso Por eso Hay que recuperar La memoria de local Por eso Hay que recuperar La memoria en Alta Córdoba Y jugar como se jugó En el Lencho Sola Y jugar Como se jugó En el Bosque Platense Aquí en condición de local Con tu gente Que aguantó malas y peores Aquí Con tu gente Que aguantó buenas Que Estuvo En algunas que No eran tan agraciadas Y que A partir del ascenso Vio como algunas cosas Podían empezar a cambiar Y que ya hacerle un partido independiente En Avellaneda Más que digno No es cualquier cosa Y que se puede dar Y que ganarle a Banfield Ganarle a Banfield Muchachos Era algo que deseaba El Pueblo glorioso Y que al final Se terminó dando Ganarle a gimnasia Después de 36 años Jugarle a Boca De igual a igual Eso ha sido instituto Desde el regreso a primera Y eso quiere ser instituto En esta noche de lunes Novena fecha De la Copa De la Liga Profesional Novena fecha De esta copa Que lo tiene instituto ahí Que lo tiene A instituto Con muchas ganas De meterse entre los cuatro Y no solo ganas Porque ganas Capaz que también tiene El Deportivo Riestra De meterse entre los cuatro Digo Ganas Condiciones Y Por sobre todas las cosas Posibilidades Reales De meterse Entre los mejores cuatro De la zona A Para luego Buscar Tal vez Porque no Algo más Digo Después en los mata Mata Puede pasar cualquier cosa Noche de lunes Noche de Copa De Liga Profesional A través de la cadena Gol and Pop De 102.7 Un nuevo día radio Aquí estamos Junto a todos ustedes Y la cadena Gol and Pop Si venís a las sierras De Córdoba Valle Hermoso Es el punto de partida Perfecto Conocé nuestra Reserva Natural Vaquerías Balnearios Museos Rutas de senderismo Cascadas escondidas Y paisajes de ensueño Donde cada rincón Cuenta una historia Valle Hermoso Va con vos Las eliminatorias Sudamericanas Se viven Íntegramente Por la cadena Gol and Pop En todo el país Si queremos La cuarta estrella Argentina Hay que empezar A tejerla Desde ahora Mi bandera Celeste y blanca Flameando En lo más alto De los mástiles Mundiales ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Muy simple Escuchando y alentando La selección Por la radio Más federal De local Y visitante Estaremos presentes Con coberturas únicas ¡Veando a venido! Seguí prendido A Gol and Pop La radio De la selección En Holiday Ingleses Disfruta de Brasil Todo el año Te asesoramos Para tu alquiler De departamentos En Florianópolis Aceptamos pagos En pesos argentinos Búscanos en Instagram Como Arroba Floripa Punto Holiday O en Facebook Floripa Holiday O en www.floripaholiday.com Puntuar Whatsapp 11 3692 5083 Ya instalados Por supuesto En la cabina Ahí Del monumental De Alta Córdoba Del estadio Juan Domingo Perón Reza aquí Al frente nuestro La bandera Que dice El único club De la ciudad Detrás De la gente En la tribuna Que está en frente nuestro Que da Lope de Vega Se podrá ver El telón De los campeones Del mundo cordobeses A nuestra derecha La gente De la música gloriosa Y de las barras Que ya se ha ocupado En su lugar Ya se ha ubicado De vuelta con los trapos De vuelta con las banderas Tras aquella sanción Que les impedía Vestir de colores La tribuna Al público glorioso En la tribuna Que da al norte A nuestra izquierda Todavía Con bastante gente Por poblar Todavía con bastante gente Que le falta Para que empiece A colmarse Y a llenarse Pero estamos Todavía A 20 minutos De la arranca Del partido Aquí en el Monumental De Anta Córdoba Aquí en el Monumental Juan Domingo Perón Tengo el honor Tengo el placer Tengo la gratitud De compartir cabina De compartir transmisión En la jornada de hoy Con el señor Francisco Bono Quiere estar a cargo Del análisis De los comentarios De ponerle palabras A lo que pasa En el campo de juego Entre el Globo Entre Huracán E Instituto Por esta novena fecha De la Copa de la Liga Fran Buenas noches Bienvenido Querido Santiago Colasso Audiencia De la cadena Gol and Pop El placer De saludarlos De la 112.7 En Córdoba Y de las más de 80 Radios que nos toman A lo largo y a lo ancho De la Argentina Abre la fecha Número 9 Jornada 9 De la Copa de la Liga Profesional Comprimida Que no sabemos Cuando empieza una Y cuando termina la otra Ayer Domingo Con la cadena Gol and Pop Estuvimos en Buenos Aires En la Bombonera Con ese Boca Belgrano En lo que era uno De los últimos partidos De la fecha Número 8 Bueno No da respiro Este fútbol argentino El producto Al que hay que disfrutarlo No comprenderlo Y en esa misma sintonía Hay que moverse A la hora de Analizar rendimientos En el día de hoy De Instituto Y de Huracán La Gloria A pesar de estar teniendo Una buena Copa De la Liga Profesional Llamativamente En un fútbol argentino De localías fuertes Instituto No se mueve Por esa Sintonía Viene De tres partidos Sin conocer La victoria En condición de local Hay que ponerle Un asterisco El primero de ellos El empate Dos a dos Ante Talleres Se dio en el Mario Alberto Kempes Las últimas Dos veces Que hizo de local Aquí en Alta Córdoba Terminó cayendo Por el mismo resultado 0-2 Independiente Y Godoy Cruz Derrotas Que calaron hondo Y que lo ponen En esa situación De tres sin ganar En condición de local Bueno Hoy quiere hacerse fuerte Ante un huracán Que ha renovado energías En esto de maldecir Bueno Ha maldecido Y le han recibido Las plegarias El pueblo De El Globo Cortó una racha De seis partidos Sin conocer La victoria Con Collete Ya sin Saba Saba En pueblos decanos En estos momentos Bueno Rápidamente Collete Pudo cambiar Un poco La sintonía Ganar por primera vez Después De seis partidos Sin hacerlo Sin hacerlo Ante Rosario Central Y es por eso Por esos pequeños detalles Que a este partido Y al fútbol argentino Habrá que disfrutarlo Y intentaremos Entenderlo Comprenderlo Somos una cadena Bien federal Con la premisa De llevar el fútbol Y la pasión popular A cada rincón De la Argentina Por eso Te invitamos a sumarte A nuestra carpeta De anunciantes 351-599-2429 Y tu anuncio Sonará en todo el país El Tero Fábrica de carrocerías Para camiones Utilitarios y pickups El Tero Te ofrece La mejor opción Del mercado Para llegar A tu unidad Usada O cero kilómetro Consulta Por nuestros planes Propios de financiación En SAI 912 Y hasta 60 cuotas Además Servicios de reparación Y venta De todo tipo de repuestos Para tu camión Carrocerías El Tero Ruta 005 Kilómetro 2 y medio Río Cuarto Córdoba Whatsapp 358-50-777-25 Tu mejor amigo Es capaz de darte todo Sin esperar nada A cambio ¿No? Y seguirte Incondicionalmente A donde sea Sabemos lo importante Que es para vos Por eso queremos Verlo sano E intensamente feliz Alimento Más Good Fabricado con ingredientes Naturales Y con todo el amor Que tu mejor amigo merece Encontrarnos en redes Como Alimento Más Good Y enterate de todos Los beneficios Que brindamos Más Good Fiel a vos No se olviden que pueden participar Del sorteo Nuestros amigos De Más Good En... No Sorteo que ya culminó Pero tuvimos un sorteo Con la gente de Más Good Por el clásico Por la fecha anterior Entre Talleres y River Y Boca y Belgrano Después nos dirán Quienes fueron los beneficiarios De ese sorteo Pero estaban regalando Los muchachos Digo Se hará más largo Son seis meses de comida Balancía Una barbaridad El regalo De nuestros amigos De Más Good Esperemos tener Otro sorteito pronto Con nuestros amigos Igual dudo que alguien Al 3 a 2 de Boca Le haya acertado Si Probablemente difícil Y al 2 a 2 De Talleres y River Bueno Más complicado Habrá que ver Que sucede Si no Siempre se puede Volver a poner Y vamos de nuevo Para Jamos Y damos el nuevo Por supuesto En esto de compartir cabina Como siempre con el mate Aquí cuando venimos a Alta Córdoba Cuando venimos al Monumental Veníamos por Lope de Vega Y veíamos La inmensa previa Que se arma Sobre aquel costado Antes del ingreso A la Tribuna Sur Con gente Bebiendo alguna Bebida isotónica Para energizar un poco El cuerpo Asaltos en el piso Como para meterle Un poco también De proteína Al cuerpo Que claramente Puede estar haciendo falta Tengo el honor También de compartir cabina El placer también De compartir cabina Con el señor Kevin Pereira Olmos KPO para nosotros Kevin ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido Muy buenas noches Santi querido Placer de saludarte a vos A Francisco A todo el equipo Y la gran audiencia De la cadena Más federal Del país Aquí estamos En la previa De lo que será Un encuentro Como bien lo marcaban Entre un equipo Que de local Necesita recuperar La memoria Necesita recuperar La vía de la victoria Necesita recuperar La imagen dejada Por ejemplo En el 3 a 0 Frente Atlético Tucumán Y enfrente Huracán Un rival difícil Dos equipos Que vienen de ganar En la fecha pasada Y que van a cumplir Con una de las máximas Del fútbol Equipo que gana No se toca Ningún cambio Y esto es extraño En el instituto Sobre todo Ningún cambio Introduce Davove Con respecto A los que le ganaron O los que salieron A la cancha En el Lobo Frente a Gimnasia Y a Grima La Plata Y ningún cambio Introduce Walter Coyet Con respecto Al equipo Que viene de ganar De 2 a 0 A Rosario Central En Gulenbop Te salvamos Como el Divo No te perdes Ningún partido De esos Que importan No, no, no Lo que tapó Lo que tapó El Divo Martínez Ah, Dios mío Lo que tapó El Divo Martínez Madero Se nos acababan Todos los sueños Centro Service Con 30 años De experiencia Le ofrece seriedad Y confianza En la reparación De herramientas Eléctricas Neumáticas Y explosión Service Oficial En Córdoba De Maquita Los encontrás En Sarmiento Esquinas Alta Teléfono 425-7793 Whatsapp 3515-299765 Humala 63 años De historia Nos hacen un clásico En tu mesa Café Condimentos Postres Infusiones Edulcorantes Premezclas Repostería Y la novedad Que revoluciona El mercado Premezcla Para preparar Tus milanesas De soja Con solo agregarle agua Humala Pyme Nacional Orgullo Provincial Humala Busca nuestros productos En la web www.humala.com.ar En Instagram Arroba Humala Alimentos Whatsapp 3585-184-615 Al ritmo de Amores Es como el nuestro La gente de la barra Instituto La gente que canta Y salta aquí En La Popular Que está a nuestra derecha La verdad Un muy bonito tema Otro bonito tema Que ha hecho La gente de Instituto Para recibir Y para alentar A su equipo Le pregunto Le pregunto a Kevin Pereira Olmos Si tenemos ya formaciones Confirmadas Tanto del Globo Del Parque de los Patricios Como del conjunto local Efectivamente Santi querido Confirmados ambos equipos Perfecto Entonces Confirmados ambos equipos De a poquito Nos meteremos En zona de formaciones Nos meteremos En zona de partido Pero quiero ir con Francisco Bono Quiero preguntarle Sobre esta tendencia De instituto De ganar afuera De que le cueste Tanto de local Por ahí Dabob en cierto momento Decidía cambiar el esquema Cuando iba afuera Y hoy Hace el revés Repite el esquema Que le dio La facilidad Para ganarle a gimnasia De la forma en que le ganó Me tocó relatar ese partido Y le ganó realmente bien A gimnasia De manera holgada Más allá De algún sobresalto Con el empate parcial De gimnasia Digo Esta tendencia rara De instituto De que le cueste Más de local Que de visitante Si Vos sabés que Era una de las cosas Que uno trata De analizar En la previa Encontrarle Algunas razones De por qué Se da esta situación Y creo que tiene que ver Más con el nombre propio De los rivales Que con las actuaciones De instituto Porque en líneas generales No ha cambiado tanto Lo que entrega En ciertos partidos Si bien quizá En esas dos derrotas No estuvo eficaz Algo que venía siendo En las primeras Jornadas Me da la sensación Que En ese detalle De decir Bueno Quienes fueron los rivales En estos últimos Tres partidos Que tuviste En condición de local Talleres Godoy Cruz Dos equipos Que tienen mucho poderío Más allá que Godoy Cruz Vino con un mix Y hasta suplentes Y después con Independiente Cuando te pones A repasar esos nombres Son todos Equipos Salvo Talleres Pero está ahí A un paso Son equipos Protagonistas Que están peleando Que después Pueden tener Una tenencia De pelota Desplegar un juego Más vistoso O no Dependiendo Pero que en definitiva Saben cómo competir Esos rivales Creo que en este caso Tiene que ver con eso Más que cualquier Cuestión emocional Que le puede entregar O jugar en contra La localía Instituto Centro Service Con 30 años De experiencia Seriedad y confianza Centro Service Sarmiento Esquinas Alta WhatsApp 3515299765 Francisco Bono En el análisis previo De este Instituto Huracán Huracán Instituto Que nos entrega El arranque El comienzo De la novena fecha De la Copa De la Liga Profesional Y Kevin Pereira Olmos Que será El encargado De los aportes El que más sabe Instituto En la cadena Gol and Pop Y seguramente En muchos otros medios De la provincia de Córdoba Pero por ahora Lo vamos a dejar ahí En la cadena Gol and Pop Para no irnos Tan arriba Pero Kevin Pereira Olmos Después de la presentación Me cuenta titulares De uno y de otro Y además Autoridades del partido Abastecimiento La estancia Ternera Pollo Cerdo Brosas Pescados Congelados La estancia Carnes de primera calidad Jerónimo de Acevedo 598 Marqués de Sobremonte Adrián Lobato Sangría Nivelación Demoliciones Excavaciones Limpieza de terrenos Movimiento de suelos Teléfono 351635 7931 El local El Instituto Atlético Central Córdoba Repite el equipo Que viene de ganar La gimnasia Los 11 Que eligió Diego Dabobeson En el arco Con la número 28 El inamovible Manuel Rojo Con la número 2 Por el lateral derecho El paraguayo Juan Franco Con la 36 Uno de los más cuestionados Y uno que ha jugado En las derrotas Como local Víctor Cabrera Con la número 6 El capitán E ídolo Actual de la gente Fernando Alarcón Y con la número 12 Uno que ya se ganó También el corazón Del hincha Albirrojo Jonathan Bay En la mitad de la cancha Con la número 20 Brian Cuello La número 5 Para el señor De los ascensos Roberto Bocci La número 19 Para el cerebro Para la inteligencia Del equipo Gastón El gato Lodico Y con la número 8 Un ex huracán Un ex futbolista Del globo Con as Acevedo Unos metros más adelante El goleador Del equipo Con la número 22 Damián Puebla Y la número 9 Para Facundo Suárez Damos paso A la presentación De la visita Del globo Grupo Braganza Proveedor industrial De caños Con costura Y accesorios Para todo tipo De instalaciones Agua Gas Incendio Más de 40 años En el rubro Huracán De Parque Patricio Salta al campo De juego Camiseta número 1 Para Hernán Galindes La número 29 Para Hernán De La Fuente Con la número 2 El experimentado Fernando Tobio La número 3 Para Lucas Carrizo Con la número 25 César Ibañez La 21 La llevará Walter Masanti Con la 20 En la espalda Rodrigo Echeverría La número 5 Para el chileno William Alarcón Y con la 8 El ex talleres Héctor Fertoli Con la número 28 Alan Soñora Con la número 7 Ignacio Puseto Es el 11 Que presenta Walter Codete Damos paso A la presentación De los jueces Carrocería Saltero Fábrica de carrocerías Para camiones utilitarios Y pickups Reparación de camiones Acoplados y remolques Amplio stock de repuestos Desde hace más de 50 años Brindando servicios Al transportista Ruta 005 Kilómetro 2 y medio Conoce más en www.carrocerieseltero.com Será el árbitro del encuentro El señor Hernán Mastrangelo El asistente número 1 Damián Espinoza El asistente número 2 Gisela Bozzo El cuarto Será Juan Pablo Lustó Y en el bar Y atención En el bar Nada más y nada menos Que Diego Ceballos Con la asistencia De Laura Fortunato Somos una cadena bien federal Con la premisa De llevar el fútbol Y la pasión popular A cada rincón de la Argentina Por eso Te invitamos a sumarte A nuestra carpeta de anunciantes 351-599-2429 Y tu anuncio Sonará en todo el país Casita Blanca Hospedaje de lujo en Bariloche A 2 kilómetros del centro Frente al Nahuel Guapi Para 10 personas Parrilla, jardín Vista al lago Escribinos a casitablanca.bariloche En Instagram Y empezá a disfrutar De la mejor experiencia Trapos que se bajan por aquí Por allá Alta Córdoba Reza uno Instituto Cuna de Campeones del Mundo Reza otro El único club de la ciudad Otro que se va bajando Con la fecha por supuesto De fundación O con el año De fundación glorioso 1918 Y esa canción también Que cuenta Donde y cuándo Y por qué El hincha glorioso Siente la pasión Que siente Por su institución Y por su club Ya con los suplentes En el terreno de juego Esperamos por la gloria Esperamos por el globo Le damos la bienvenida Por supuesto Una vez más A nuestros amigos De 102.7 Un nuevo día radio Que son parte De esta hermosa cadena Gol and Pop Que son parte De esta hermosa cadena federal Que tiene nuestro país Y que tiene Nuestra República de Córdoba Porque así somos Somos Córdoba Hoy disfrutando De instituto El sábado Disfrutando De talleres Y de River El domingo Disfrutando De Belgrano Somos Córdoba Somos la cadena Gol and Pop Se vendrá la gloria Se vendrá el globo De Parque de los Patricios Todo encabezado Por el árbitro Del encuentro La fila india Por supuesto Gloriosa la encabeza El palomo Alarcón Fernando Tobias Hace lo propio Con la del globo ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí va! El Instituto Atlético Central Córdoba El glorioso Cordobés Cuna de campeones Del mundo Está la gloria En el terreno De juego Está el globo De Parque de los Patricios También en el terreno De juego Hernán Mastrangelo Fue el que encabezó Todo El que salió Primerito Junto a sus colaboradores Sí La gloria Vestida de gloria Instituto Vestido de instituto Huracán Completamente De rojo Para vivir Para sentir Para comenzar La fecha 9 De la Copa De la Liga Profesional En Río Cuarto Barrio Residencial Aguas Claras Lleva a tu familia A vivir a un lugar Rodeado de naturaleza Aguas Claras A solo 15 minutos Del centro Y con todos los servicios Consultar otras promociones directas Y los planes de financiación Adaptados a tu necesidad Aguas Claras 358-504-1224 Cambia Coyete Francisco Una cuestión Que De lo que yo venía viendo No había un último partido Huracán De lo que yo venía viendo Don Saba De jugadores En ofensiva Porque pienso En Fertoli Pienso en Masanti Pienso en Soñora Y pienso en Puseto Cuatro jugadores De vocación Ofensiva Más allá de la colaboración Que después pueden ofrecer En el retroceso Sí, exactamente Está bueno eso Que marcás A lo último Querido Santi Porque tanto Masanti Como Fertoli Son los que Jugadores De esos De corte ofensivo Que retroceden Cuando Huracán No tiene la pelota Fertoli Haciéndolo por el sector izquierdo Masanti Ya casi convertido Hace un tiempo De esta parte Porque el año pasado Martínez El ahora entrenador de Boca Lo utilizaba Como un jugador Que volvía Por el sector derecho Casi de ocho Jugando Masanti Más que un delantero Pero que tiene Esa vocación De llegar Creo que ese corte De Fertoli De Masanti El propio Soñora Y también El de Puseto Marca una tendencia De llegar En vez de estar En la zona De finalización Y eso le puede Brindar algunas Complicaciones Al rival En este caso Instituto Y permitirle A Huracán Contener Y tener frescura Algo que le venía Faltando en ese inicio Con Saba Un instituto Que se anima A cantarle a sus jugadores Para ser campeón Hoy hay que ganar Y es lo que hablaba Un poco En la introducción En la previa Animarse un poquito Más que En un torneo corto Nadie te puede Venir a poner la mano En el pecho Y decirte hasta acá Llegaste No Si te metiste Entre los cuatro Después Puede pasar cualquier cosa Si yo En esa soy un poco Más realista Prudente Porque si Soy de aquellos Que cree que nadie Tiene la obligación De ganar Ni de salir campeón Ni Boca ni River Ni Boca ni River Tienen esa obligación Me parece que Ponerlo a instituto En esa situación Es algo exagerado Entiendo el rol Que tiene el hincha El hincha siempre Está ilusionado Nosotros O por lo menos Desde mi perspectiva Creo que hay que Bajar un poco Y desde allí Tratar de aprovechar Los buenos momentos Instituto En estos momentos ¿Para qué está? Para seguir compitiendo E intentar meterse Dentro de los cuatro mejores Soñar para arriba Todo lo que quiera Después la realidad Es otra Con respecto A este baño de realidad Que coincido plenamente Con Francisco Bono Hoy charlaba Con algunos hinchas De instituto Y uno me dijo algo Si Platense Pudo llegar a una final ¿Por qué este instituto no? Es una realidad Los torneos cortos Permiten esas cuestiones ¿No? A ver nadie ponía Ni a Central Ni a Platense Como candidatos En el arranque De la última Copa De la Liga De hecho Muchos hablaban Hasta de un taller Protagonista Que se terminó Quedando afuera Cuando todavía Faltaban cuatro o cinco Fechas para que Terminara la Copa De la Liga Entonces Estos torneos cortos Estos torneos cortos Permiten algunas situaciones Que el próximo torneo De veintinueve fechas No va a permitir Si Y creo que también Tiene que ver Con una característica De nuestro fútbol argentino Que creo que Pasa más Por las ganas De ganar Que tenemos Absolutamente Todos aquellos Involucrados En el fútbol Que tiene que ver Con la competitividad Y que todos Sueñan con esa situación Me parece que está buenísimo Porque nos hace bien El problema Es cuando nos pasamos De vuelta Y creemos que El equipo Tiene que ganar Tiene que pelear Tiene que salir campeón Ahí es donde yo Intento Dar un paso Atrás Mientras aprovecho Antes de que arranque El partido Mandarle un saludo Enorme A Gualdemar Primosich Que en la jornada De ayer estuvo En la bombonera Escuchándonos Desde Buenos Aires Lo escuché un buen rato Guali En la jornada de ayer Gran relato El de Primosich Desde el Alberto Escota Armando Desde la bombonera Lo he escuchado también A nuestros colegas Jesús Emiliano Que ha tomado la decisión De por más que haya Delay de bandera Terminar su grito de gol Me parece perfecto Me parece perfecto Ayer a Guali Le cortaron un grito de gol Que venía siendo Un relato bárbaro Encima en el gol De Cavani Gran abrazo para él Y para los compañeros Que hacen todo Para que todo salga perfecto Desde Buenos Aires Abrazo grande para el Tigre Agustín Roldán Que hoy le pone fichas A Ignacio Russo Y el gato Lodico Dice él Abrazo grande para el Tigre Que después de entrenar También nos está escuchando Se vendrá el partido En cualquier momento Vamos a ver la gloria Vamos a ver Perdón Huracán Vamos a ver el globo De Parque de los Patricios Nacho Puseto Es el encargado De dar el puntapié inicial Pregunta El árbitro Mastrangelo Si está todo listo Pregunta el árbitro A Hernán Mastrangelo Al comisario del partido Si ya puede arrancar acá Está todo listo La gente cantando Las tribunas llenándose Los arqueros listos Y acomodados Nacho Puseto Con ganas De dar el puntapié inicial Arranca el partido En el Monumental De Alta Córdoba Cerramos con llave Arranca el partido Y lo vivimos Por la cadena Gol and Pop Con ustedes Nuestro relator Santiago Colazo Y serán los comentarios De Francisco Bueno con los aportes Del señor Kevin Pereira Olmos KPO Por la cadena Gol and Pop Por 102.7 Un nuevo día radio Y por un montón De radio A lo largo Y a lo ancho Del país Del país Que iremos contando Y que iremos Narrando A lo largo Del partido Por supuesto Balón que viene A manejar Sobre el costado Zurdo La gente Del globo La gente De Huracán Con Ibañez Que es el encarregado De marcar al lateral Zurdo Del equipo De Walter Collete Saldrá Con sus manos En alto Buscándolo Buscándolo Más arriba El Nacho Puceto Largo hacia arriba Para que busque Puceto Saldiva lejos Y perdía Por acá Cabrera La busca En la mitad de la cancha Y gira Soñora Termina perdiendo Recupera Por allá el paraguayo Franco Rebolea La vieron buscar Acevedo La dejan para Suárez La tira el diablito Gira Suárez Escapa Termina perdiendo Ahora Ante la buena arremetida Del marcador central Ante la buena arremetida De Carrizo Tiraba contra un costado Por acá Franco Ahí lateral Que le corresponde Al pueblo de Huracán Al pueblo De Parque de los Patricios Lateral de Huracán Sobre el costado zurdo Estamos por supuesto En mi querida 103.5 En Villa del Rosario En FM Contacto Abrazo grande Para el Gaby Lerraona Hola Santi querido Qué lindo escucharte Reglaterra Gloria Abrazo grande Dice Gaby Gran abrazo Para él por supuesto Y a toda la gente De Villa del Rosario Que nos escucha a través De la 103.5 Intentaba Huracán Buscar por la última línea Se perdía esa pelota Saldrá el Manus Rofo Desde el fondo Saldrá Instituto Francisco En los primeros instantes De partido Casi dos de la parte inicial Y también decirles Que estamos en vivo Por YouTube La cadena Gol & Pop Creciendo Que le den like Le den me gusta A la publicación Nos ayudan un montonazo Suscríbanse Pónganle la campanita También Porque pasa mucho fútbol Por la cadena Gol & Pop Cada vez que estemos en vivo Les vas a avisar Y ahí te prendes A la cadena Gol & Pop Comentarios Te leemos en vivo Para vivir todo el fútbol argentino En este caso El inicio De una nueva fecha La novena Yo tengo todas las notificaciones Ahí YouTube Y me llega media hora Antes de cada transmisión No te olvides Que juega Y la transmisión No te olvides Que juega Y la transmisión Impecable Estamos ahí Impecable Con la cadena Gol & Pop También por YouTube Tiro libre glorioso Tres cuartos de cancha Tiro libre de Instituto En el Arco Sur Para pegarle El gato lo dijo Para pegarle El número 19 Buscar de arriba Instituto Buscar de arriba La gloria Para levantar de pierna Derecha El gatito Lo dijo Marca zona También Huracán Muchos equipos Marcan zona En esta Copa de la Liga Centro del gato Arriba Salto el palomo La mando al medio Larcón Salta Suárez Quedo bollando la pelota Quiero Puebla Termina perdiendo Saca Saca desde el fondo Sobre aquel costado El número de Huracán Sacaba El número 29 Bernal de la Fuente Y lateral Que le corresponde A Instituto Lateral Que le corresponde La gloria Para hacerlo Jonathan May Es cerquita del gol Que vive Puebla ¿No? Si, si Tiene la casa a la vuelta Si, pero tiene una lectura Muy interesante No solamente para atacar La pelota con los pies Sino con la cabeza A pesar de la estatura Intentaba Cebedo Conectar con Jory Bay La pelota se pierde Por la última línea Será salida Del arquero Hernán Galínde Será salida Del veterano arquero Del globo Sale Huracán Desde el fondo Granja Los alemanes Productos avícolas De fin de calidad Líctidos por encargo Recibimos todos Los medios de pago Granja Los alemanes Tu lugar Los alemanes Con los 1848 Córdoba Teléfono 3513 90 97 02 Balón de Pertoli En la mitad de la cancha Tieron hacia atrás Para que la tenga Por aquel costado Sobre el costado zurdo El jugador Ibañez Quería levantar centro Termina perdiendo Busca Pertoli Tieron hacia atrás De vuelta La puerta de la mitad de la cancha Para Larcón Larcón juega hacia atrás Para Carrizo Carrizo de vuelta Sobre la banda Para que la tenga El número 28 Soñora Gira Soñora Deja en la mitad de la cancha Para Ibañez De vuelta Va por el costado zurdo Va surricando Sobre ese costado Deja de vuelta Para Soñora Se manda Soñora Mete el cambio El ex independiente Mete la puerta Sobre la posición Del lateral derecho De la fuente La fuente devuelve Con Soñora La tiene Soñora Este es el Soñora Alan El ex independiente Balón en la mitad de la cancha Otra vez de Soñora Tira hacia atrás Con Tobio El ex Boca Que va saliendo Capitán Del conjunto visitante En la jornada de hoy La tiene Soñora Encargado de manejar Los hilos Del juego del globo Dejaron para Masanti Que quería conectar De vuelta con Soñora La cuidaba que no se fuera Se hirve esa pelota De igual manera Y ahí lateral Que le corresponde a Huracán Perdón El Instituto Quería ser rápido Cobró falta Mastrangelo En la mitad de la cancha Cobró falta Mastrangelo Creo que Deboche En la mitad de la cancha Contra Masanti Tiro libre Arrancó Dabove Y como arrancó Coyete Estimado Pereira Olmos Dabove con mucha tranquilidad Como siempre De pie Brazos cruzados Alguna que otra indicación Y nada más Por el lado de Coyete También Se lo ve un poco más inquieto Dando alguna que otra indicación Pero Tranquilidad Por ahora En ambos bancos Si el par del Es tu deporte Gañada Onda Es tu lugar Cancha Buffet Y la mejor atención Enrique Sinusquieto 460 Barrio Parque de Desarte Turnos Al 351 247 50 88 Del arquero Galinde Sale Con pierna zurda Entregando cortito Para Tobio Presionar va a Suárez El cambio Tobio Sobre este costado Lo complica Carrizo Llega para pelearla Acevedo Ganó Acevedo Por el medio Suárez Ganó Acevedo Dame gol Diablito Dame gol Diablito La tiró para arriba La tiró para arriba Suárez Se le corre Se le ha tirado De esquina Se le tocaron Justo a Suárez Se lo perdió Instituto Bono Salida en falso Por parte de Huracán Fue a presionar Con ganas de ganar La pelota Acevedo Y por eso Terminó ganando Ese duelo Después cuando Quiso definir El control Nunca le dejó Bien parada La pelota Primer tiro de esquina Del partido Primero para la gloria Acevedo Y lo dijo Para pegarle Vendrá el remate Acevedo Finalmente Levanta centro Acevedo Arriba el palomo Queda volando Gol Franco Gol Franco Gol Góal Góal ¡Gol de la gloria! ¡Gol de Instituto! ¡Gol del paraguayo que apareció por atrás de todos! ¡El centro pasado de Acevedo! ¡Largo y largo! ¡Tan largo que ni el salto del Palombo la conllevó! ¡Pero atrás estaba agazapado el paraguayo Franco! ¡Para mandarla al fondo de los piolines! ¡No sé si con la rodilla o con el muslo! ¡Pero a quién le importa eso ahora! ¡La gloria arranca ganando! ¡Para cortar la bufa del mate! ¡Siete minutos de la parte inicial! ¡Gana Instituto! ¡Gana la gloria! ¡1 a 0! ¡Por el nombre del paraguayo Franco! Y quien avisa no traiciona. Avisó Instituto en la primera, en esa salida en falso por parte de Huracán. No pudo concretar los Suárez. Pero lo cierto es que en la continuidad de la jugada apareció el centro pasado. Un huracán marcando en zona, no tomando hombres, perdió las referencias a ese centro pasado, al segundo palo. No pudo al arcón y la pelota lo encontró a Franco. Franco no encontró la pelota. Fue al revés. Le pegó al defensor al lateral y le pone el 1 a 0. Pero quien avisa no traiciona, Instituto avisó y después no traicionó. Primer gol del paraguayo Franco en la actual Copa de la Liga. Cigüeñales Chávez, úrico especialista en Cigüeñales, con prestigio y trayectoria. Coronel Olmedo, mini 480 Alta Córdoba. Teléfono 474-23-23. Palote Puebla intentado y perdida contra Carrizo. Viene a buscarla por acá el rayo Fértoli. La tiene Fértoli y se manda entre dos hombres. Pierde contra Franco y el lateral, que le corresponde a Huracán en la salida. Va a entrar para hacerlo. Pero Ibañez sigue presionando alto. Instituto Francisco sigue presionando en la cancha de Huracán. Sí, exactamente. Una de las cuestiones más interesantes de esa presión tiene que ver con el trabajo que está haciendo Damián Puebla. Bloqueándolo en la salida de Echeverría al chileno. Y desde allí, una vez que no nace ese pase, va rápidamente a otro sector. Le salta para tenerlo ahí, a Huracán, en su propio campo. Lateral de Juan Franco. Entra para hacerlo el paraguayo. Lateral alto al área. Salta por allá Suárez. Peinaba. Termina sacando hasta el fondo Carrizo. La buscarla por allá. Han hecho un puzito, puso el cuerpo y ganó Cabrera. La pelota le va cayendo. Otra vez a Alarcón. Alarcón juega para Lodico. Le tira el gato. La tira larga a Lodico por acá para Franco. Está muy solo. La tiene Franco. Quise levantar, terminó perdiendo. Gara Fértoli. Fértoli juega al medio. Acá tiene Soñora. Soñora Colibani en 7 pierde. Se le devolvieron a Lodico. Tiraron bien para Puebla. La tiene Franco. Se manda Franco. Metió la pelota al medio. Rebotó un hombre. Una adelantada de Acevedo del número 8 del Instituto. Salida de Huracán. Y salida del globo que ya pierde Rosero en Córdoba. Distribuidora Fusión. Mayorista en lubricantes y filtros para el automotor. Abrazo grande entonces para la gente que está a través de YouTube. En la cadena Gol & Pop. Somos en las redes sociales. Arroba Gol & Pop en Twitter. Arroba Gol & Pop Córdoba en Instagram. En YouTube nos encontrás como Gol & Pop. Y ahí te podés suscribir. Apretar la campanita y seguirnos. Que es todo. Seguir en las redes sociales sigue siendo gratis. Exactamente. Por ahora viene gratis. Nos ayudan un montonazo para crecer. Para seguir apostando por la cadena Gol & Pop. No es gratis. Alguien lo paga dirían otros. No, no. Esto es gratis. No, esto es gratis. Bueno, la pelota la va buscando. Otra vez Puebla. Pete el cambio. Puebla no podía. Franco se va la apretada contra el costado. Y lateral que le corresponde a Huracán en su ofensiva. El horáculo se volvió loco. Esta semana con la construcción de tu cabaña de truco más en su nombre. A tu Gol & Pop. Que bonifican la platea y en la construcción del estilo framing. Toda la grifería y porcelanato. www.loraculoconstrucción.com Celular 357-253-6669 La pelota en la mitad de la cancha. Quería Larconti hacia atrás porque la tenga Tobio. Tobio juega contra la fuente. De la fuente para Masanti. Por la derecha. La tiene Masanti. Pisa el freno. Va Masanti dejando para Larconti. Termina entregando mal Masanti. Y recupera por allá. El gatito Lodico juega hacia atrás con su arquero. Es el Manu Rofo que toca y sale de pierna derecha. Largo hacia arriba. Para que busque Suárez. Caía Suárez. Pauma, trángelo. Pauma, trángelo. Cobrelo. Tiro libre. Que le corresponde a la gloria. Tiro libre de Instituto. Y en la gloria, Kevin. Algunos nombres que se van ganando su lugarcito, ¿no? Hablo de Suárez. Hablo de Cabrera. Hablo de Bay. En el caso de Cabrera, reemplazando a Brizuela. Que hay que ver si llega para la golcha fecha. Pero como bien lo dice, Suárez. Bay. Nombres que han tenido que ganar la pulseada. Que luchar con rivales difíciles que están ganándose la titularidad. El que creo que todavía estamos de prueba, Francisco. Es Brian Cuello. Que ha jugado un par de partidos. Pero que todavía no es seguro. Todavía no es fijo. Sí, tanto Cuello como Acevedo son aquellos nombres que han entrado y salido del equipo. Muchas veces como suplentes. Bueno, en los últimos dos encuentros haciéndolo desde el arranque. Hay salida del globo. Hay salida de Huracán. Hay salida del conjunto de Walter Coyete. Tenemos en alta Córdoba. Casi 12 minutos de la parte inicial. La gloria. 1 a 0 por Juan Franco. Golampop viaja por el práctico. En práctico. Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y 20 destinos en Argentina. Por el práctico se nos va Matías Díaz a cancha de riestra. Exactamente. Vamos a ver con qué se encuentran. ¿Habrá estadio? En el Vasco Flores. Pero mal que temprano el partido. Bueno, Perizuela hoy decía que él se va a llevar la malla. La pineta de atrás. Para mí ya cerró temporada igual. Ya arrancaron las clases. Uno nunca sabe. Hay lateral que le corresponde al globo. Viene para hacerlo Puceto. Deja cortito para Larcón. Devuelve para Nacho. La tiene Puceto. Tiró hacia adelante para Larcón. Quiere buscar a Fertoli. Gira el rayo. Pierde. Fertoli contra Franco. Y ahí lateral que le corresponde. Otra vez a Huracán. Lo hace hacia atrás. Se percateca Ibáñez. Va el 25. Jugará atrás con Carrizo. La tiene el número 3 Carrizo. Se peleó por acá con Acevedo. Que el número 3. Mirá, se tiró en manotazos todos. Balón del arquero Galíndez. Sale. Huracán desde el fondo. Fijate el movimiento de Puebla. Todo el tiempo con Echeverría. Para atraparle esa primera línea de salida. El chileno es muy bueno en esa posición y en esa función. Y Puebla está haciendo un trabajo defensivo impecable. Balón de Soñora. Gira Soñora contra Bochy. Se escapa bien Soñora. Tira para Masanti. Termina perdiendo ahora. Recuperó bien Bochy. Dejaron para que la tenga Suárez. Se manda el Diablito. Es un nudo. Diablito con las piernas. La va buscando. Y sale hacia adelante. Bien. Sobra aquí al costado Soñora. Tiró al medio para Puceto. Puceto devolvió bien al medio. Termina perdiendo contra la marca de Larcón. Que revolea de pierna a derecha. Balón contra el costado. Se cae al lateral. Y le corresponde a Globo. Euro también es Eurocivil. Grandes estructuras. Hormigón elaborado. Teléfonos 351. Sancitos 10. 9881. Bien. Era Masanti. Que se cruzaba recién de posición. Para buscar la diagonal del Hachim Puceto. Que no sé si es tan fiel a la posición del 9. Sí, sí. No. Todos aquellos que llegan a esa posición. Son justamente esos. Llegadores no es una posición física en el globo. Va buscando la pelota otra vez. Para salir desde el fondo. Instituto con Rofo. Dejan para Cabrera. Sale desde el fondo. El conjunto glorioso. Vestido de rojo y blanco. Pantanones blancos. Medias blancas para la gloria. Bochigón. Cabrera de vuelta. Sale hacia adelante. Cabrera. Una magia y deja dos en el camino. Alarcón pasaba de largo. La tira a la larga sobre el costado zurdo. Para que se mande. Para allá va. Y la tira Johnny. Entrega por lo bajo. Otra vez para Alarcón. Instituto con la tranquilidad del resultado. Ahora ganando 1-0 frente a Huracán. La pelota la maneja otra vez Roberto Bochi. Viene el señor Bochi. Juegan sobre la banda derecha para que la tenga Cabrera. Hacia adelante. Cabrera de pierna derecha. Rebolea. Para buscarla a Puebla. La baja Puebla. Viene hacia atrás para que la tenga el gatito. Maneja Instituto la pelota. Lo tira de acá para allá a Huracán. Que la mira pasar. La ve y la corre de atrás. Viene hacia adelante para Cuello. Terminó perdiendo. Ganó Tobio. La tira en Puebla. Saca con lo justo Tobio. La pinta sobre el costado para que la tenga más anti. Va hacia atrás para de la fuente. Tendría que tirar con su atleta. Ocupó con esta. Saca Galites de pierna derecha. Largo hacia campo rival. Busca Alarcón. La baja Alarcón. Bien para el gato. Lo dijo. Instituto y la pelota Francisco. Sí. Muy bien posicionado. Muy bien ocupando y rotando ciertos espacios. Indetectable Puebla. Giro Puebla. Se escapó de la marca. Terminó perdiendo ahora. Recuperó bien Echeverría. Jugó para el rayo Fertoli que quiere atacar. Se manda Fertoli. Cortó para el medio. De aquel lado Masanti. Largo para que corra Masanti. Ahora se espalda de Johnny Bay. De Alarcón. Llega Masanti. No. Llega Alarcón. Quien lo quiere de Lola. La tira de Puntico. Trae costado. Ahí lateral que le corresponde al globo. En tres cuartos. Frenos y embragues. Leal. El especialista. Frenos y embragues. Leal. Apedida Colón. A metros. Se desplaza Jerónimo del Barco. Balón que intentaba recuperar de vuelta. Por esa noche a Puseto. Le termina cayendo en los pies. Al Manu Rofo. Que hace un poquito de tiempo. La cuida. Dice a Puseto. Venía a buscarla. Si es que la querés. Ahora sí la agarra con las manos. Sale desde el fondo. Instituto. UNED. Servicio Integral del Automotor. Especialistas. En Chape y Pintura. Trabajos. De primera calidad. Con cinco años. De garantía. Avenida Patria. 421. WhatsApp. 351. 402. 06. 84. Primer cuarto de hora en Alta Córdoba. Gana Instituto. Porque lo primerió. Porque presionó alto. Porque recuperó. Ganó un córner. Y Juan Franco la mandó a guardar. Ahí lateral que le corresponde al globo. Sobre el sector derecho. Para hacerlo. Hernán de la Fuente. Allá sobre el costado que da a Lope de Vega. Al frente nuestro. Donde se bajó el telón de los campeones del mundo. Ahí lateral que le corresponde a Huracán. Y el Braserno de la Fuente. Van hacia en alto. La pide Puseto que sale muy lejos. De su zona de influencia. Ya la recuperó Instituto. Pero con falta. Es lo que entiende el árbitro Hernán Mastrangelo. Estilo libre que le corresponde a Huracán en la salida. Lubricentro. Hiperoyl. Abierto. Siempre. Hiperoyl. Hiperlibertad. Rodríguez en el busto. Con un huracán que intenta hacer pie en el partido. Con un instituto que baja un poquito la intensidad. Yo no quiero dejar de preguntarle a Francisco Bono por los dichos del técnico de Neubels. Sobre el arbitraje. Creo que tienen base importante. No lo podemos... Como dijo él. No tenemos pruebas. Exactamente. No hay pruebas. Pero hay bases. Por algo. Haynes se quejó tanto. Recordemos que en la despedida de Maxi Rodríguez. Haynes se acercó a Chiquitapia. Y le dejó un par de mensajes. Creo que el problema del fútbol argentino es que ya nos estamos moviendo sobre esa situación. De no querer muchas veces decir algo porque sufrimos alguna reprimienda. Totalmente. Perda que buscaba sobre aquel costado y terminaba perdiendo. De la fuente recuperó Instituto con Lodico. La tiene el gatito. Por acá se manda Franco. Perda para el paraguayo. La busca Fertoli. La gana Fertoli. Pero pelea Franco. Van a los manotazos los dos. Termina cubriendo bien Franco. Y ahí lateral que le corresponde. Sí, Kevin. Al conjunto glorioso. El aplauso de Dabove para Franco. Y el llamado de atención para el gato Lodico con ese cambio de frente. No quiere que se equivoquen en la tenencia y en la mitad de cancha. Bien. Terminó cobrando falta. Más tranchelo sobre la humanidad de Juan Franco. Falta del 8 del rayo Fertoli con la infracción. No quiero que digan más que soy un caballero. Dijo para cerrar el tema de Newell's. Sí, bueno. Todos le aplaudían eso. Por lo menos los árbitros. Bueno, le terminaron pasando factura. Perda que recuperó bien Puebla. Dejó para Cuellito. Le tiene Brian. Y ahí jugando con Bochi. Bochi para Acevedo. Acevedo de vuelta para Bochi. Tiene Roberto. Juega hacia atrás para Cabrera. Cabrera más atrás con su arquero. Con el Manu Rojo. La gente del Instituto celebra la circulación del balón por momentos. La tiene otra vez a Larcón. Larcón de vuelta para Rojo. La tiene el Manu. La pide Lodico. La pide Acevedo. Entra el remate largo. Hacia arriba de Rojo. Acán por Rivan la pelota. Saltará por ella Suárez. La bajó bien Suárez. Se fue para el otro lado Puebla. Si la peinaba solamente Suárez. Quedaba de cara el gol. O si Puebla. Entendía el pase de aquí. Quedaba de cara el gol. Terminó sacándola desde el fondo. Finalmente Galínez. Largo bien. Tazo hacia arriba. Salta Cabrera. Por allá con Puceto. Ganaba Nacho. Lo busca Juan Franco. Lo va a tener que tirar con tu costado. Franco pelea por allá con Puceto. Se va a la bola. Y ahí lateral por Huracán. Ahí lateral para el Globo. ¿Qué buscará? En Holiday Ingleses. Disfruta de Brasil todo el año. Te asesoramos con tu alquiler de departamentos en Florianópolis. Aceptamos pagos en pesos argentinos. Búscanos en Instagram. Arroba Floripa Holiday. Facebook Floripa Holiday. O en www.floripaholiday.com.ar WhatsApp 1136 92 50 83. Buscará mandar la laria con sus manos y bañes. Entrará lateral del número 25. La busca Puceto. La busca Masanti. Lateral del área. Salta arriba y gana bien Bochi. A buscarla. Viene Carrillo. Apuntó al arco. Saca al arco. De punta para arriba. Salta y bañes por la puerta con Acevedo. Gana el de Huracán. La cabecilla hacia adelante. La cubre Franco. Y será lateral de Rojo. Será lateral de Manu. Será saque de arco. Perdón. De Rojo. Pelota de Instituto. Pelota de la Gloria. Que lo gana en condición de local 1 a 0. Lo primerió con Franco. Casi 20 ya de la parte inicial. Y que lo mejor que tiene Instituto no tiene que ver solamente con el resultado, sino que la superioridad de esto de imponer condiciones también se da con el desarrollo del partido. Es superior a Huracán. No solamente en el marcador, sino también en el juego. Y déjame destacar lo bien que se están mezclando Suárez y Puebla. Suárez que no va con los centrales, sino que va con el intervalo entre central, lateral y Puebla es un satélite. La ganó Puebla. Tira el arco. Garintes. Garintes volvió a peinar a Suárez. Volvió a ganar a Suárez. Volvió a poner el lomo Puebla. Remató de derecha. Vive a la vuelta del gol Puebla. Sí, sí. Y es una mixtura muy interesante la que ha generado Diego Dabove con ese dúo. Con Puebla como satélite, como lo decíamos, se mueve de lado a lado. Y Suárez pivoteando. Y muchas veces también aprovechando las descargas. El pase de Echeverría que se le había escapado a Puebla en esta. La va recuperando sobre el costado, por allá de la fuente. Tiene hacia atrás para Fertoli. Tiene el rayo. Va hacia adelante Fertoli. Pisa el balón. Lo pone abajo de la suela. Tiene hacia atrás para Larcón. Peligroso pase. Gana Echeverría. Echeverría juega sobre el costado de Eres. Zurdo, perdón. Para Ibañez, apunta al arco Ibañez. Tiro, Rofo. Contra un costado, Rofo. La puerta queda sobre la banda. Para que la busquen por allá, Mazán. Tiran centro al área. Salta Puseto. Pelota al córner. Pelota al córner. Tiro de esquina. Segundo tiro de esquina del partido. Primero para el conjunto visitante. Bien, lo dijo Bono. La primera que pudo distribuir Echeverría terminó en la jugada de perdido. Sí, exactamente. Porque es el funcionamiento el que empieza a cranear los avances del globo. A lo largo de este último tiempo, el torneo pasado y en este. Puebla en esta no lo pudo tomar porque había retrocedido. Y en esa situación sacó jugo huracán y se encuentra con esa pelota parada con el córner. Hay tiro de esquina sobre el arco de la máquina de escribir. Hay tiro de esquina que le corresponde al conjunto visitante. Bracerro allá de pierna zurda, Soñora. Le va a pegar a la Soñora adentro del área. Charla con los jugadores, con los protagonistas, Hernán Mastrangelo. Que le gusta hablar, que le gusta charlar. Algo le habría quedado por decir en el almuerzo de ayer a Hernán Mastrangelo. Que ahora va y se lo cuenta. A Cabrera y a Carrizo. Si no me equivoco son los dos que están perdiendo. Carrizo está por acá. Que viene Cabrera y el número 25. Ibañez. Ibañez. Y Cabrera y Ibañez son los dos que estaban ahí discutiendo. A ver, Cabrera se queda con Tobio. Va a levantar centro. Entonces Soñora centro al primer palo. Queda bollando. Saca desde el fondo. El gato lo dijo. Buscarra viene a Cebedo. Salta y gana por allá el arcón. La pelota le cae otra vez a Fertoli. Fertoli juega contra la fuente. La tiene el 29. De la fuente hacia afuera para Fertoli otra vez. Vendrá hacia atrás. La pelota tiene el rayo. Se complica Fertoli. Sin embargo sale bien ahora con Echeverría. Echeverría abre para Soñora que se quedó sobre aquel costado. La tiene Soñora. Corta para el medio de Zurda. Metió bien la pelota al medio. Intentaba Fertoli. Termina sacando. Para atrás. Va y completa ahora. Finalmente Bochy no lo puede sacar tampoco. Completa el arcón. Contra un costado. Buscarra Masanti. Masanti y el centro al segundo palo. Muy largo. Muy largo el centro de Walter Masanti. Salida para el Manu Rofo. Salida para el conjunto local que gana 1 a 0. Jorge Lesta. Chapa y pintura. Jorge Lesta en la piedra de 1949. Jorge Lesta. Tenemos de juego ya en la Alta Córdoba. 22 minutos. Estamos a través de la cadena Golampop. De 102.7 en Córdoba capital. Un nuevo día radio. A través de YouTube. A través de un montón de radios. A lo largo y en lo ancho del país. Repetimos el abrazo grande. Y el saludo para toda mi gente querida de Villa del Rosario. Otra vez de la 103.5. Para sacarla desde el fondo Manuel Rofo. Para sacarla desde el fondo del exarquero de Boca. De Tigre. Entre otros equipos. Y que finalmente recaló y se ganó su lugar en el conjunto glorioso. Largo bochazo arriba de Rofo. Buscarra Suárez. Quería ganar Suárez contra Echeverría. Gana el 20 Duracán. Saca largo hacia arriba. El chileno Rodrigo Echeverría. Salta y gana Franco también. La puerta cae en la mitad de la cancha para Soñora. Soñora deja para Larcona. Recompra Echeverría. Gira Echeverría. Va contra la barca de un hombre. Terminá perdiendo. No hay foul. No había foul. No había foul. Cobró falta de cuello el árbitro Hernán Mastrangelo. Tiro libre que le corresponde a la cara en la mitad de la cancha. Jumala, un clásico en tu mesa. Café, condimentos, postres, infusiones, edulcorantes, premezclas, reposterías. Y la novedad, premezclas para milanesas de soja que preparás con solo agregarle agua. Jumala, pyme nacional, orgullo provincial. www.jumala.com.ar En Instagram, arroba Jumala Alimentos, Whatsapp, 3585-184-615. Balón de Carrizo. Carrizo juega para Puseto que se tiró hacia atrás. Dejan para Larcona y este es para Ibañez. Va con la puerta de Ibañez. De vuelta para Larcona. Viene para Puseto. Puseto de vuelta para Ibañez. Trata de circular la pelota de Uracán y termina perdiendo. Recuperó a Echeverría. Tira un caño a Echeverría. Trabajo de plomería para el 8. Y tira largo hacia adelante. No hay nadie para buscarla. Acá viene a correr la Puebla con Carrizo. Va a terminar sacando el número 3, Carrizo. Lo marca Puebla. Gana Puebla. Y va a ser lateral del conjunto visitante. Pero se queda por acá Instituto ahora. Se queda por acá la gloria ahora. De más atrás pide que lo hagan. Ahí lateral del número 25, Ibañez para Carrizo. Revolea la pelota. El número 3, Carrizo. Cae en la cabeza del Palomo. Levanta Larcon para Suárez. Pierde Suárez con Echeverría. La ganó por acá Puseto. La tiene finalmente a Larcon. La tiene el 5, Duracán. Que no, no tiene que Nacho. La busca el 5, Larcon. Cambia sobre la posición de Soñora. Soñera juega para De La Fuente. La Fuente devuelve con Soñora. Va el 28. La tiene Alan Soñora. Levanta de pierna zurda. Arriba para Puseto. Deja correr Franco. Pelea Puseto. De la exudinese. La puerta se pierde. Se pierde por la última línea. Se pierde por la última línea. Salida del conjunto glorioso. Salida del conjunto que dirige Diego Dabove. Que al lado del banco de sus frentes. Así que, estimado KPO. De pie, brazos, ahora manos en el bolsillo. Conforme con la actuación del equipo. Recién le dio alguna indicación a Brian Cuello. Que por ahí es el jugador que más tiene que desdoblarse. Tiene que marcar. Pero también para que sea opción. Por uno de los costados con el Instituto. Tiene la pelota. Entramos en los 25 minutos de partido aquí en Alta Córdoba. Nos vemos tomar apuntes a Francisco Bono. ¿Qué escribe Francisco Bono? Un par de movimientos. Una de las cosas que me marqué o que escribí para remarcar. Marcar tiene que ver con la vocación de recuperar la pelota que tiene el Instituto. Cada vez que va al duelo va a recuperar la pelota. No va a ver qué pasa. Y eso le beneficia cada vez que se tiene que enfrentar con un huracán que lo está atacando. Después les cuento en el entretiempo algo. La perra trabuja. La mitad de la cancha de Echeverría. Echeverría hacia atrás. Va jugando para que la tenga Carrizo. Levanta Carrizo para de la fuente. Que va por la derecha. Salta arriba. Va y ganó Echeverría. Le quedó a Mazanti. Puerta del área. Tiro largo al lado del palo. Al lado del palo. El remate de Mazanti al lado del palo. El remate de Walters que apareció centralizado esta vez por carriles internos. Se lo perdió Huracán. Se lo perdió Mazanti. Sí. Un aviso de un instituto que necesita tomar nota de estos últimos minutos. De un huracán que viendo cómo se estaba desarrollando el partido empezó a tener un poco más de movimiento. En sus volantes. Sobre todo el número 20 Echeverría. Para poder fluir y construir juego. Y sobre todo empezó a volcar el juego sobre el sector de Jonathan Bay. A cargarlo. A buscar el error del lateral izquierdo. Saca largo. Rofos y arriba. Busca para acá Suárez con Puebla. Termina ganando Carrizo. Arriba. Salta y gana Bochi. Puerta la recupera bien Echeverría. Dejó para Larcón. Larcón juega con Pertolí. Se trae por Ibañez. Ibañez tira al medio bien con Echeverría. Y redistribuye. Cambia sobre el sector derecho. Va para la tenga de la fuente. De la fuente entrega. Por allá para Mazanti. Mazanti pierde contra Cuellito. La ganó Brian. Dejó para el Gato. La tira el Odico. Se manda cuello por el medio. Falló por aquel costado Bay. Huracán ahora. La tiene Nacho. Se manda contra el Ari. Enganchó Puceto. Puede disparar. Cambió para Mazanti. Tira a un arco. Rofo. Rofo. Extraordinario. Saca. Saca a Cebedo. Le cayó suena en la pelota. La aguanta el 9. Termina perdiendo ahora. Contra Echeverría. Va a ser lateral de la gloria. Va a ser lateral de la gloria. Gran salvada de Rofo. Vale un gol. La tajada de Rofo. De un instituto que se quedó reclamando la infracción sobre Bay. Creo que se lo termina encontrando. Va en búsqueda. El jugador de Huracán de ese choque para no dejarlo avanzar. Pero creo que hay un poquito de ambas cosas. Del propio jugador de la gloria buscando el contacto. Como quedó liberado ese sector. Huracán construyó por la izquierda. Pero terminó finalizando por el sector izquierdo. Donde no estaba Jonathan Bay. Donde no hubo retroceso de nadie. Por allí se coló Huracán. Terminó activando ese remate. Apareció Rofo con un gol. Cobró Fauri el asistente. El uno es Kevin. También Espinosa. Bien. Espinosa cobró un foul que no había cobrado Mastrangelo contra Puebla. Carrizo le protesta. Lo viene a retar Mastrangelo Carrizo. Se pone en cara a cara. Se que amarilla Mastrangelo. Lo va a hacer respetar maestro. Hay foul contra Puebla. Y habrá tiro libre de la gloria. Quiero gambeta hoy. Quiero gambeta en los pies de Puebla. En los pies de Soñor. En los pies de Cuecitos. ¿Saben por qué quiero gambeta? Digo por qué. Cumple los años ayer Arnaldo. ¡El burrito! Cumple los años el burrito Ortega. Que además se cumplen 51 años del debut de René Gauzeman con la camiseta de la cancha. Entonces que venga la gambeta nomás. El quiebre de cintura sobre todo. El quiebre de cintura para hacer pasar de largo al rival. Pizarlo como recurso para quedar de frente al arco del visitante o del local. Depende para quién juegues. Para pegarle a Acevedo. Para pegarle. El gato lo dijo. Tres cuartos de cancha. Ataca contra el arco del Sandrín. La gloria. Vendrá el remate de Juanés Acevedo. Centro de Acevedo que se va cerrando. Saltó el palomo. Por arriba. Por arriba de la sensación de que iba a estar todo invalidado por posición adelantada. Del palomo Larcón. Sin embargo. Depende hacia arriba del techo. Del arquero Valíntez. Del arquero Valíntez. Perdón. De la salida que le va a corresponder a Huracán. ¿Te gustaría tener tu propio mate uruguayo? En Mate la Docta. Tiene los mejores mates uruguayos. Bombillas, picos, loro y termos. Si vas de parte de Golan Pop. Con tu compra de un mate la bombilla va de regalo. Buscanos en Instagram como ladoptamates.ok Presión alto. De vuelta a la gloria. Saca a Larcón contra un costado. Viene la puerta para que la tenga Ibañez. Que si la pierde. Por allá Larcón se le fue Ibañez. Mira el grito de la gente de la gloria. Es porque Ibañez levantó la cabeza para ver a quién se la daba. Y se olvidó de la pelotita. De lo más importante. La pelotita. La pelota sobre el costado. Hay lateral que le corresponde a Instituto. Lateral de la gloria. Va buscando la pelota. El jugador Cabrera saca. Cabrera lateral. Del conjunto glorioso. Viene para que la tenga Larcón. Larcón de vuelta hacia el medio. Y hacia atrás para Rofo. Saca Rofo. La pelota la va reboleando. Manuel Rojo. Campo rival. Para que salte por ella Suárez. Ganaba Tobio. Quiere buscarla en la mitad de la cancha. Otra vez Cuello. Salta también por ella. El jugador Acevedo quiere bajar. La pelota contra el piso. Pierde contra Fertoli. La ganó el rayo. Se escapó y perdió. La tendrá recuperando Echeverría. Echeverría quiere ser limpito. Sobre el costado derecho. De la fuente que mete el cambio. Por acá para Puceto. Quiere bajarla Nacho. Dejó la pelota al medio. Y perdió con Acevedo. La recupera Larcón. Larcón de Huracán. La tiene por allá Soñora. Soñora deja sobre el costado para Ibañez. Ibañez que entregará hacia atrás. No. Va hacia adelante. Juega con Fertoli. Fertoli de vuelta para Soñora. La tiene Alan. Va el chichecito. La tiene Soñora. Cambia sobre el costado. Otra vez para Larcón. Larcón que entrega bien hacia el medio. No. Se la dio a Lodico. Y Lodico tiene hacia adelante. Pierde contra Echeverría. La gana Rodrigo Echeverría. Juega para Soñora. De vuelta para Echeverría. Distribuye Echeverría. Juega al medio. Para que la tenga Fertoli. La tiene el rayo. De aquel costado de la fuente. Pisó el freno a Fertoli. Juega al medio para Soñora. La tiene Soñora. Se juntaron los que saben. Entraron hacia afuera. Para que la tenga otra vez Ibañez. Levanta centro. Arriba para Puceto. Saltó Larcón. Quedó para Masanti. Sobre el segundo. Palo. Tiro Larcón. Un rebote. ¡Palo! ¡Palo y córner! ¡Palo y córner! De repente se desvió en la marca. Creo que de Brian Cuellos. Y terminó yendo al palo y al córner. Se salvó la gloria. Tercer tiro de esquina del partido. Segundo para el Lobo. Empieza a construir. A tener un poco más de merecimiento. La posibilidad del empate. Para Huracán. Cargando en esta oportunidad. Otra vez el sector de Jonathan Bay. Hubo retroceso de Cuellos. Pero no hubo buena cobertura. Levanta centro de pierna derecha. Por allá Fertoli. El punto penal. Saltó Tobio. Quedó para Puceto. Al arco. Un rebote. Le quedó Puceto de vuelta. Le pegó mal. Le pegó mal Puceto. Pero sufre Instituto Bono. La pasa mal la gloria en 31. Sí. En estos últimos momentos. Huracán ha encontrado un poco más de claridad. A la hora de avanzar en el terreno. De manejar ciertos ataques. Sobre todo por fuera. Instituto es un equipo que se cierra bastante bien por dentro. Intenta bascular. Y libera las zonas externas. Bueno. Allí empezó a tratar de calar hondo. Huracán. El globo. El equipo de Coyete. Avanzando y profundizando. Por la izquierda. Pero casi siempre finalizando por el lado opuesto. El lado débil. Que lo tiene a Jonathan Bay. Con mucho trabajo en estos últimos minutos. Y allá en la gloria Kevin recién se había acostado a dormir uno. Como para bajarle las pulsaciones al partido. El palomo al arcón. Que claro. Tras el primer remate del hombre de Huracán. La pelota da en él. Acusar del golpe. Se ha demostrado dolorido. Y bueno. Obviamente el capitán aprovechó también para enfriar el momento del juego. Donde Huracán está haciendo mejor que la gloria. Saca el largo hacia arriba. Saltaba y ganaba cuello. Viene a buscar la Chabarrilla. Abajá para de la fuente. La tiene de la fuente. La aprieta hacia adelante. Caía contra Bay. Foul de Bay. Foul de Bay contra Masanti. Señor. Infracción. Tiro libre en la mitad de la cancha. Le corresponde a Huracán. Le corresponde al globo. Que cae 1 a 0 en su visita a Alta Córdoba. Lácteos Don Pedro. Una empresa familiar con percepción nacional. Siempre trabajando para que los mejores productos lleguen a tu mesa. Lácteos Don Pedro. Fábrica de quesos de San Basilio, Córdoba. A todo el país. Lácteos Don Pedro. Contacto 03585491.182. Balón en la mitad de la cancha. Otra vez es de Carrizo. Carrizo para Echeverría. Devuelven. Contra el para Carrizo. La tiene el número 3. Sale sobre la mitad de la cancha. Por aquí al costado para Tobio. La tiene Fernando Tobio. Y el ex Boca. Juegan por lo bajo para Soñora. Se tiene atrás Soñora para poder jugar. Deja para Masanti. Devuelven con Soñora. Se le ha habido la perta a Masanti. No fue bueno el pase de Soñora. Se fue la perta contra el costado. Hablando de malos pases. Viene de dos córneres muy mal tirados el Rayo Fertoli. Uno que le quiso dar el pase cortito a su compañero. Y lo afuera. Viralizado por todo el mundo. Merecido igual. Sí, pero creo que lo describe un poco al Rayo Fertoli. Que es de corriente alterna. Te puede entregar muchos voltios. Y por momentos apagarte y cortarte la luz. Sí. La pelota la busca Bochi. En la mitad de la cancha. Sobre el púzco del terreno de juego. Deja para Cabrera. Rebolía Cabrera. Que se veía atosigado por la marca. Saltó y ganó Suárez. Por allá va a buscar la Puebla. La corre de la fuente. La cubre de la fuente. Y lateral que le corresponde al conjunto visitante. Apurado Instituto. En los últimos minutos se está sacando la pelota de encima. Y eso tiene que ver con el nerviosismo de el crecimiento que ha tenido Huracán en los últimos minutos. Balón que recupera bien. Por allá va e intenta con Puebla. La dejaron para Cuello. Se manda Cuello. Pierde ahora con Alarcón. Tiene hacia atrás con Carrizo. Carrizo abre sobre el costado. Para que la venga a buscar Ibañez. Se viene y estira al medio para Alarcón. Alarcón se complica. Sale pero se complica. La tira el 5. Tiene que reboliarla de zurda. Gana por allá Cabrera. Lo viene a marcar Puceto. Ganó Nacho. La pelota se va contra el costado. Ahí lateral. Que le corresponde a Instituto. Lateral que le corresponde al conjunto. ¿Qué dirige Diego Dabove? Nacho Puceto se lucía bastante más con un 9 al lado como era Cócaro. Sí, sin lugar a dudas. Un Nacho Puceto que habló en la previa del partido. Lo escuchaba. Que hacía mención a que su regreso al Globo tuvo que ver con el momento que pasaba. La institución el año pasado tratando de escambarle a la zona de descenso. Y dejando en claro que si el contexto hubiera sido otro, él no volvía a Huracán. Bueno, habla también de la relación amorosa que tiene con el Globo. Bien, cuando se habla muchas veces de sentido de pertenencia, cuando se habla tantas veces de que los jugadores solamente se mueven por el dinero, Nacho Puceto dando muestra de lo contrario porque estaba cómodo en Udinese. Sí, exactamente. En Udinese, en Watford, dos equipos dueños de los Pozo. Unos muchachitos interesantes justo. Watford y Udinese son de los clubes de ellos. Bueno, allí estuvo Nacho Puceto. Busca Echeverría, se escapa de la marca de Puebla. La tiene el 20. Se manda el chileno Echeverría, metió el cambio de frente, le termina cayendo Franco. La tiene el paraguayo Juan Franco. Tiro largo por un costado, perdió por el otro. Y foul del 25. Foul de Ibañez, que se le está complicando el partido por momentos de Ibañez. Así como, pienso Francisco, y perdón que me meten lo suyo, así como Huracán carga sobre el costado de Bay, deberá ser lo propio instituto sobre el costado de Ibañez. Sí, que por momentos logró hacerlo con buenas participaciones de Acevedo, que no solamente tira diagonales, sino que también avanza por ese sector con lo propio, con Franco, pero en los últimos minutos no ha podido ponerlo en esa situación otra vez la gloria. Va a sacar desde el fondo Manu Rofo, mete el bochazo largo de pierna derecha, salta por ella Suárez, gana el diablito de Suárez, termina recuperando Carrizo desde el fondo. Le buscaba a Ferto, el inspirante contra Franco, dejaron para Cabrera, Cabrera deja sobre el costado de vuelta para Franco, la tiene el paraguayo, va Franco hacia adelante, termina cayendo solito Franco, trastabilló y fue contra el banco de su frente de la gloria, ahí lateral que le corresponde al globo, lateral de Huracán en salida. LUCOT, líderes en innovación digital, construimos tu identidad digital. Instagram, Facebook, LinkedIn, nuevas tecnologías y metaverso. LUCOT, tu mejor opción, contactanos en ventas arrobalucos.com o al 15-54-91-6006. 36 minutos de la parte inicial, 0 para Huracán, 1 para Instituto en la Alta Córdoba, dando alegría en la noche de lunes. No todos tienen alegría los lunes, ¿no? 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 ¿Es un día que no le gusta a usted? No, para nada. Yo voy un poco en contramano. Sí, ¿usted sí le gusta el invierno, los lunes? Los domingos, los domingos, los amo. ¿Domingo a 7 de la tarde, así? No, no, domingo a partir de las 8 de la mañana se levanta uno, se hace el matecito, empieza con algún, un tentempié. Balón de Ibañez, levantó a centro de segundo, Mano ya lo sigue, bueno, no se ha dado problema, ya sigue con su filosofía. La pelota la busca sobre el costado de la fuente, recuperó y ganó bien sobre aquel costado. Cuello, la tiene Cuello, se manda, termina perdiendo ahora contra Echeverría. Buena al medio, la pelota para Larcone. La tiene el número 5, cambia el número 5, casi pierde ahora contra Puebla, termina recuperándose, Larcone se mandó, Larcone puede bater a Larcone, metió en cortada, termina perdiendo ante la marca de Larcone de Instituto, la vuelve a tener Larcone de Huracán. Dejaron para Mazanti por el costado, enganchó Mazanti, pasaron dos de largo, tiro hacia atrás para Larcone, no fue bueno el pase, la recuperó bien sobre este costado Acevedo. Y por acá Suárez, mirá, por acá Suárez terminó un cuarto para Puebla. Y Puebla deja por aquel costado para que la tenga el gato, de vuelta para Puebla, ataca con mucha gente, Instituto la tiene Puebla, jugaron para Cueccito, son los Suárez, son los Suárez, viene la puerta para el Diablito, bate a Suárez al medio, se durmió, una siesta gigante, Instituto en la contra, en el contragolpe que pudo terminar en el 2 a 0, Bono. La manejó muy bien, porque fue temporizando, encontrando a sus intérpretes, creo que en el tramo final Cuello tenía para rematar, se abrió demasiado Suárez, y en ese movimiento, en lugar de acercarse al arco, se alejó y se terminó diluyendo, pero fue una muy buena contra por parte del equipo de Dabover. Balón en las manos de Franco, y lateral que le corresponde al conjunto glorioso, ya sigo con la filosofía del domingo que me interesa. Lateral de Juan Franco, lo va a retar Mastrangelo, la tiene Cuello, va Cueccito con la pelota, la pide Franco de vuelta, termina sacando Raquel Bañez, le cayó el gato, le tira el Odico, juega hacia atrás con Cabrera, Cabrera jugará más atrás con Alarcón. Siga, siga. Una pisa fría del sábado a la noche, Premier League de por medio. Bueno, va filosofando un poco sobre el domingo, Chorcito de fútbol. Balón de Acevedo, apuntó contra el arco, saca Carrizo, le queda la pelota al Odico de vuelta, la tiene el gato, vendrá el centro del Odico para Suárez, arriba el cabezazo al lado del palo, al lado del palo el cabezazo de Suárez, más que domingo, lunes por la noche, Suárez quiere el gol, se le hace esquivo por ahora, se salvó a Huracán. Fue un buen movimiento por parte del número 9, que aprovechó la libertad que tuvo el Odico para lanzar, Huracán miraba en lugar de marcar, bueno, también hizo eso con el movimiento de Suárez, que estaba parado, emparejado con el central, pero terminó picando el primer palo, ganando esa pelota, cabeceándola y se fue muy, muy cerquita. Pasa que yo conozco mucha gente que el domingo a las 8 de la mañana se está acostando. Ah, bueno, ese es otro problema. Pasa que yo no soy salidor, entonces a mí me gusta el sábado a la noche, tranquilito, quizá una película, el domingo a la mañana, uno es feliz, no hay ruido, no hay gente dando vuelta, hay premier. Al relator sí lo va a encontrar dando vuelta, seguramente volviendo a su casa esa hora. Balón de Tobio, Tobio tira para Masanti, fue contra la marca de Bay, termina recuperando bien Johnny Bay, y hace rebotar finalmente en Walter Masanti, 40 minutos de la parte inicial, ganó la gloria, 1 a 0, porque Franco lo primero de Huracán. Marcelino Biblioteca, altos vinos, bajos precios, Marcelino Biblioteca, Rafael Núñez, 3.928, Cerro de las Rosas. Detesto, los lunes y los domingos, dice Agustín Roldán, pelota de Fertoli al medio, quedó la puerta de la Boyando, va para Puceto, puerta del área, tira el arco, un desvío, palo, le quedó a Fertoli sobre el segundo, palo, rojo, 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 Omsai, Omsai, Omsai de Fertoli, Omsai de Fertoli, la pelota pegó en el palo, caminó por toda la línea, y dijo que por ahora el instituto sigue ganando. No lo puede creer Nacho Puceto, no lo puede creer Huracán, no lo puede creer Coyete, tampoco lo puede creer la gente del instituto, que reacciona, creo que ha hecho mérito Huracán para encontrarse con el gol, rojo, los postes le han dicho que no, si bien el partido se ha jugado quizá en líneas generales, más como le conviene y como quiso Instituto, ha generado llegadas claras el globo como para que el partido esté en tabla. Van a sacarla del fondo, Manuel Rojo, largo, viandazo arriba, 41 minutos, salta por la pelota para allá, a buscar la cuello, peinaba el hombro de Huracán, la busca de la fuente, pisa de la fuente, termina perdiendo contra Cuellito, la tiene el 20, gira, es Puebla que la tiene, va con la bola Puebla, encana Puebla, pisa, va hacia atrás ahora para Bochi, Solito Franco por acá, refiere con Lodico, la tiene el gato, Solito Franco por acá, ahora sí viene para el paraguayo, se arrima para jugar de vuelta el gato, va para Lodico, amaga Lodico, jugar con Cabrera y va con Bochi, Bochi mete el bochazo largo, por acá para Acevedo, corre a las espaldas de Carrizo, a ver si llega, llega Acevedo, acomoda el cuerpo, cae Acevedo, no hay nada, no hay nada, ni el asistente, ni Mastrán, ya lo cobra la infracción, de acá arriba tampoco se vio, llegó exigido Acevedo por esa pelota, saqué desde el arco para Galínez, saqué desde el arco para Huracán. En Buenos Aires, se enciende la plancha más famosa de zona sur, Marching Barger, a publicas demasiadas, ha sido pedido al 11, 24-05, 23-98, Marching Barger, el verdadero Lucid. Déjame aprovechar para mandar un saludo a Juan Cruze, que nos dice, vamos la gloria, vamos Gol and Pop en YouTube, también para Rocío Soledad, que manda saluditos, Matías, haciendo referencia a la excelente transmisión de la cadena Gol and Pop. Sonido Gol and Pop desde Alta Córdoba, sonido HD y Gol and Pop desde Alta Córdoba, balones que recuperan la mitad de la cancha, por acá Ibañez, parado casi de 5, Ibañez ahora, la tiene Ibañez en zona 14, cambió sobre este costado para que la tenga otra vez Puceto, pisó la pelota de Rayo, la tiene Puceto, Matías y al medio para Fertoli, va para el arcón, el arcón de vuelta para Fertoli, maneja de pierna derecha el rayo, levanta el centro de Zurda, todavía no va contra la esquina Fertoli, pisa y pierde, Solito cayó, la recuperó bien Instituto con Acevedo, pisó el freno Acevedo, al piso Masanti, foul del 21, foul de Masanti, tiro libre de la gloria, tiro libre de Instituto, lo que dice usted, ¿no? de Fertoli arrancó 2.20, y se le cortó la luna y se cayó. Sí, en ese caso se cayó, y para bien de Instituto, que en los últimos minutos ha sufrido un poco, acá ya por interna me empiezan a pedir la renuncia, renuncie, bueno, ¿cómo va a levantar la bandera de madrugar un domingo? A Roldán me lo esperaba, porque si hay alguien salidor, Roldán, creo que no conoce lo que es un domingo a la mañana, ¿eh? No, no, Roldán, no, no es cosa de loco lo de Roldán, yo creo que todos los oyentes nos van a decir, nos pueden escribir a la cadena Colampo, meterse al YouTube y dejar su comentario, si tienen un amigo así, de esos que no conocen lo que es un domingo a la mañana. Ahora, no solo por salidor, yo no conozco un domingo a la mañana y no por salir, aprovecho para dormir hasta la hora que mi hijo me deje, por ejemplo, claro, Bono todavía no tiene esas responsabilidades, la pelota, ni pienso tenerla, la va recuperando por allá Fertoli, la tiene el rayo, juega Fertoli hacia el medio, terminó perdiendo, pero la recupera Fertoli, juega bien hacia el medio, ahora para la racón, la racón para Puceto, de vuelta para el rayo, la arma no viene, está, terminó ganando lo dijo, pero le quedó Puceto, la tiene Nacho, se manda contra el área, Puceto, el palomo, el palomo, el palomo, a la racón y la extremis, para salvar lo que era, y quedara Puceto pía a mano con rojo, un pinball, toda la suerte que no ha tenido a la hora de definirla, tuvo en esa continuidad, porque lo digo, cortó bien, anticipó bien lo que podía pasar, en la jugada, pero el control, le quedó largo, y allí apareció Puceto, que hizo la individual, la uno contra uno, fue al mano a mano, en ese mano a mano, apareció al arcón, una muralla, leyendo y temporizando, de gran manera, el central de instituto, igual yo lo banco, bueno, en algunas cuestiones, a ver, si no salí el sábado de la noche, me gusta también ver premios, unos matanecitos temprano, pero no todos los domingos, hay que saber equilibrar, no, no, a ver, yo acá no estoy tratando de convencer a nadie, ni que me voten, yo tengo mi postura, cada uno tendrá la suya, lo cierto es, que si me quiere hacer feliz, el querido Santiago Colasso de audiencia, levánteme tempranito un domingo, dos minutos más, se van a jugar, de esta etapa inicial, dos más entonces, hasta las 47, largo bochazo arriba, de Manuel Rofo, quería buscarla por allá, Cuello, pelea Cuello, gana Cuello, ir hacia atrás, para que la tenga Lodico, termina recuperando de la fuente, aprieta contra el costado, ahí lateral, que le corresponde a la gloria, lateral, que le corresponde a Instituto, que trata de defenderse, lo más lejos que puede, de Manuel Rofo, lateral glorioso, sobre el costado de López de Vega, ahí lateral, otra vez, se le vaya hacia atrás, para que la tenga el Palomo, a la Ricón, el capitán de Instituto, que va cambiando, sobre la posición de Rofo, Instituto, que sale, desde el fondo, con el Manu Rofo, cuando vamos llegando, al final del primer tiempo, lo va a terminar, en cualquier momento, Matrán, saca largo, Cabrera hacia arriba, para que corra, por acá, Cebedo, por el cuerpo, Carrizo, y la pelota, Moreno, en las manos de Galindes, que sale, Mariano Moreno, educación superior, para sus carreras, de periodismo, y periodismo deportivo, sale como, como Roldán, salió mal, salió mal, un Galindes, que es mundialista, con Ecuador, claro, claro, argentino él, muchos años, en la Liga Deportiva Universitaria, de Quito, lo terminó llevando, y le echó al faro, a jugar el Mundial, con Ecuador, la pelota larga, hacia arriba, quería suar, pedía en mano, de Carrizo, lo va a terminar, sacando hacia atrás, finalmente con Galindes, le revolea la pelota, Galindes de pierna derecha, a buscarla, en las alturas, viene Brizuela, perdón, Cabrera era el que venía, a buscar Brizuela, no está, recordemos por relación, la pelota la recupera, otra vez en la mitad de la cancha, lo dijo Pedro Mastrán, lo dicen muchachos, hasta acá llegó el primer tiempo, hasta acá llegó la primera parte, se ha terminado, ha culminado, con la victoria parcial, de Instituto 1 a 0, Franco, sí, el paraguayo Franco, tras un centro, al segundo palo de Acevedo, con el 1 a 0 parcial, de la Gloria, que lo ha sabido sostener, más allá, de los embates lógicos, de un huracán, que sabe a qué juega, de un huracán, que sabe qué quiere, y por dónde buscarlo, por ahora la Gloria, en Alta Córdoba, lo gana 1 a 0, por el paraguayo Juan Franco, hasta aquí, relato, Santiago, colazo, y lo vivimos, por la cadena, Golabop, final, del primer tiempo, una línea, de nuestro periodista, Francisco Bono, por acostarse temprano, por madrugar, gana Instituto, a pesar, de que el globo, hizo mucho, para quedarse, con un empate, para quedarse, el análisis, de nuestro periodista, de la cadena, Golabop, superamos la barrera, de las 100 emisoras, integrantes, de la cadena, Golabop, nos enorgullece, emociona, y transmite, una energía, que empuja, a seguir construyendo, un mensaje, popular y federal, para todo el país, desde la provincia, de Corrientes, FM Sol, 98.9, de la capital nacional, del Zulqui, en Radio La Simoqueña, 91.5, desde Radio Concierto, Bebesma, Jujuy, 99.9, le mando un abrazo, muy grande, desde FM Graffiti, aquí en Salta, la linda, vamos, por más fútbol, emociones, y la pasión, que nos moviliza, hacia la utopía, en Río Cuarto, barrio residencial, Aguas Claras, el lugar ideal, para tu futuro, lleva a tu familia, a vivir a un lugar, rodeado de naturaleza, Aguas Claras, a solo 15 minutos, del centro, 100% asfaltado, red eléctrica, agua corriente, alumbrado y cloacas, en todo el loteo, consulta nuestras promociones directas, y los planes de financiación, adaptados a tu necesidad, Aguas Claras, 358-504-1224. Ha pasado la primera mitad, de lo que por ahora es, victoria, de Instituto 1 a 0, ante Huracán, en el arranque de la fecha número 9, en este fútbol argentino, que no da descanso, no da parate, para la cadena Colán Pop, pero sobre todo, para los jugadores, lo cierto es, que en un encuentro, que abre, este noveno capítulo, de la Copa de la Liga Profesional, nos encontramos, con dos equipos, que llegaban, de senda victorias, un instituto, de hacerlo en, La Plata, y un huracán, con Coyete, como interino, barra, posible, entrenador, fijo, en el globo, después de la victoria, ante Rosario Central, el último, campeón, del fútbol argentino, llegaban, con victorias, pero con la necesidad, también, de encontrarse, con buenas sensaciones, sobre todo, el conjunto local, que hacía, tres partidos, hace, tres partidos, que no, logra sumar, de a tres, en condición, de local, uno de ellos, jugando en el, estadio Mario Alberto Kempes, los otros dos, en este escenario, el monumental, de Alta Córdoba, donde perdió, con Godoy Cruz, donde perdió, con Independiente, y que tenía, la necesidad, de, ponerse, en situación, de ventaja, de sumar, de a tres, en tu casa, algo que, hemos hablado, a lo largo, del último tiempo, en el fútbol argentino, sobre todo, en 2023, y este 2024, ha comenzado, de otra manera, lo cierto, es que, en esa intención, en esa búsqueda, de saber, que se tiene que hacer fuerte, en condición de local, apareció, un instituto, madrugador, aprovechó, lo que terminó siendo, primero, un aviso, el que avisa, no traiciona, un corte, en salida, una salida, en falso, por parte, de Huracán, forzada también, por instituto, cortó a Cebedo, terminó habilitando a Suárez, que en el control, no pudo, hacerlo con ventaja, y a la hora de definirlo, terminaron cerrando, justo, para mandar la pelota, al córner, desde ese envío, de tiro de esquina, nació el gol, el único gol, que tenemos hasta ahora, en la noche, de Alta Córdoba, un centro pasado, con un huracán, con zona, marcando en zona, sin tomar referencias, y allí aparecieron, dos defensores, de buena altura, Alarcón, en primera instancia, no pudo hacerse, de la pelota, ni del gol, y si apareció Franco, al que la pelota, lo encontró, no él, al balón, y, en esa sorpresa, con esa, necesaria sorpresa, por parte, del número dos, se terminó, encontrando con el balón, y enviándolo, a la red, para rápidamente, transformar, la ventaja, en el marcador, una ventaja, que, después, solicitó, desde el juego, moviendo, de lado a lado, la pelota, la tenencia de la pelota, con puntos, muy interesantes, sobre todo, lo bien que se mezclan, esa mixtura, que hacen Suárez, y Puebla, Suárez, como la referencia, más importante, en ataque, y Puebla, como, aquel satélite, que se mueve alrededor, de Suárez, no solamente, a la hora de atacar, sino también, a la hora de defender, lo de Puebla, fue muy interesante, porque, le terminó tapando, la salida, a Echeverría, desde allí, construye mucho, Huracán, fue a taparlo, cada vez que, Huracán, tenía que salir, desde el fondo, y desde allí, le fue generando, inconvenientes, a un instituto, que en los primeros, 20 minutos, tuvo alguna, que otra chance, y que mostró, principalmente, una voracidad, a la hora de recuperar, la pelota, cada vez que, generó un duelo, cada vez que, Huracán avanzaba, y se encontraba, con el instituto, la gloria, mostraba ganas, de recuperar, la pelota, y de atacar, bueno, desde allí, controló, esos primeros minutos, pero, con el correr, del partido, con algunas, insinuaciones, al principio, de Huracán, después, se transformarían, en llegadas, concretas, empezó, no perder, el protagonismo, del encuentro, y Huracán, a encontrarse, con situaciones, para justificar, un posible empate, lo cierto, es que ese empate, no llegó, porque aparecieron, los palos, porque apareció, también, Rofo, un Rofo, que hace, un par de fechas, tuvo, un error, garrafal, lo bancó la gente, y volvió a demostrar, en este último tiempo, por qué ha sido, de los grandes aciertos, de Diego Dabove, lo cierto, que en un partido, en el que, Instituto, madrugó, y se aprovechó, primero, de transformar, lo que construyó, en los primeros, 20 minutos, desde el juego, transformarlo, rápidamente, en ventaja, en el marcador, y un Huracán, que hizo méritos, para encontrarse, en, igualdad de condiciones, pero el palo, Rofo, y algunas malas decisiones, en el tramo final, le terminaron, impidiendo, la igualdad, por ahora, gana, Instituto, por madrugar, por ahora, pierde Huracán, por no tener, la suerte necesaria, en ese tramo final. Cambiamos de número, de WhatsApp, pero, no de esencia, nos importa tu voz, y que la Argentina toda, sea escuchada. Tengo que placer, salvarlo. Agenda, 351-599-2429. El Tero, fábrica de carrocerías, para camiones, utilitarios y pickups. El Tero, te ofrece la mejor opción, del mercado, para llegar a tu unidad, usada o cero kilómetro. Consulta, por nuestros planes propios, de financiación en 6, 9, 12 y hasta 60 cuotas. Además, servicios de reparación y venta, de todo tipo de repuestos, para tu camión. Carrocerías, El Tero, ruta, 005, kilómetro 2 y medio, Río Cuarto, Córdoba. Whatsapp, 358-50-777-25. 34-742-627. CB Service, tu mejor servicio. Bien, estamos en el entretiempo, de Instituto 1, Huracán 0, tras escuchar el comentario, de Francisco Bono, tras escuchar el comentario, de Arroba Iscobono, en redes sociales, lo pueden buscar, en Twitter también, para leer las previas, leer análisis, y los domingos a la mañana, para leer opiniones, sobre lo que pasa, en algunos partidos, de Premier League, por supuesto, imagino, estimo, y además, porque no leí, que vio el clásico, de Manchester, el fin de semana. Un clásicaso. Dos equipos, con ganas de ganar, que creo que, podrían usarse, bastante bien, aquí en Argentina, a la hora de, la fecha, entre comillas, de clásicos, para que, los equipos, salgan a ganar, en lugar de tener, tanto miedo a perder. Se imagina el producto, trayendo, en la fecha de clásicos, además, del Boca River, además, del San Lorenzo Huracán, del Belgrano Talleres, además del Independiente Racing, un Manchester, 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 si el local le toca hacer el United, en cancha de Independiente, si el local le toca hacer el City, en cancha de Raz. Me gusta esa comparación, eh. Digo, como para uno, y aparte, uno es más ganador que el otro, va bien también, por ese lado. Sí, sin lugar a dudas, creo que hizo bien la comparación, en ese, en ese caso, lo cierto es que, bueno, veremos cómo, cómo se da esa situación, eh, y tenemos para repasar, lo que va a ser la semana, de la cadena Gol & Pop, eh, querido Santiago, y audiencia, que no tiene descanso, porque venimos el sábado, con el empate 2 a 2, en los retos de Arturo, en los comentarios de Mariano, entre Talleres y River, un verdadero partidazo, si hablamos de partidazos, y de equipos que no tienen miedo, a perder, o que más bien tienen miedo, o que más bien tienen más ganas de ganar, los partidos, como Talleres y River, regalaron un partidazo en el Kempes, además, ayer con el 3 a 2, en un muy lindo partido también, eh, sobre todo por lo que terminó entregando Boca, y los tres goles de Edison Cavani, en los relatos de Gualdemar Primozic, y los comentarios de, de Matías Fernández Machado, la victoria de Boca, 3 a 2, sobre Belgrano, pero bueno, lo que se nos viene, Fran, en la cadena Gol & Pop, lo que se nos viene, Kevin. El día miércoles, por la Copa de la Liga Profesional, la fecha 9, Unión Boca, con los relatos de Jorge, Mazón, los comentarios de Sergio, Armando Salomón, vamos a estar con la previa, 18.30 horas, el partido 19.15, para todo el país, River, va a recibir a la Lepra Mendocina, Independiente de Río Adavia, con los relatos del mejor de los nuestros, Arturo Jaime, Luqueta, los comentarios de Hernán Cagueris, y el día jueves, por la fecha 9, también de la Copa de la Liga, Riestra, como ya lo habíamos mencionado, a lo largo de la transmisión, recibirá a talleres, allí se movilizarán, a través del práctico, Matías Díaz, para los relatos, Mariano Brizuela, para los comentarios, y los aportes, de Agustín Roldán, con la previa, desde la 16.30, y el partido, a las 17 horas, lo vivirá, por la cadena, Volant Pop, y desde Alberdi, el Cirata Belgrano, recibirá defensa y justicia, con los relatos, de Claudio Bucci, los comentarios, de Hugo Torres, que dupla, que agarre esa dupla, en un fútbol 5, no pasan ni a palos, y en el campo, estará trabajando, Francisco Bono, la previa, a las 20.30, el partido, 21.15 horas, dejame aprovechar, para un poco de sociales, le mandamos un saludo fuerte, a Camilo, que está escuchando, a través de YouTube, y de 102.7, un abrazo, un beso grande, para él, y para Emilce, prendido, desde Barrio Granja de Puntes. Metalubricantes, Metalubricantes, Puey Erredón, y Paso de los Andes. Bucciardo sigue creciendo, sigue avanzando, estamos comprometidos, con cada vecino, porque Bucciardo, somos todos, sigamos por este camino, para lograr el Bucciardo, que soñamos, Municipalidad de Bucciardo, gestión, Antonella Lamberti. El saludito de Kevin, si no después viene, claro, en la misma historia, le mandamos un saludo a Rocío, también, de Villa del Rosario, escuchando, Agustín Roldán, dice, coincido, el sábado pasado no salí, y el domingo 10.30M, me levanté con el mate, a ver Premier, y se sintió rarísimo, pero de vez en cuando, está bueno. No banco, le mando un abrazo grande, al querido Agustín Roldán, que creo que, en este caso, me parece que es de lo mío, yo no se lo vi, cuando llegué a ustedes, muchachos, la correa. ¿Usted lo tiene aquí en su lugar? No. No, en esa sintonía no. Pero, perdón, yo se lo mandé a mi hijo, que me mandan, está escuchando atentamente, pero si no le mando un saludo, pide cambiar por dibujitos. No se ataje. De todas formas, de todas formas, yo acepto mi estado civil, acepto, de todas formas, lo que usted decía, domingo en la mañana, hace unos años lo hacía yo, esto de ver fútbol, y usted me va, me va a entender, estimado Santiago Corazón, cuando domingos, 11.30 de la mañana, Deporti, Torneo Federal A. Sí, es cierto, pasaban partidos del Torneo Federal. Yo recuerdo un gimnasio, tiro de salta, contra, bien digo, contra Artos Hornos Apla. Partido, tres goles en los últimos cinco minutos, el tiempo de descuento, valía la pena levantarse los domingos, y en esa época, yo no era padre, por ende, estaba más del lado de Agustín Roldán, pero, volví a seis de la mañana a casa, a las nueve y diez, me despertaba, botellita de agua, obviamente, y me ponía a ver, el Torneo Federal A, que era realmente un planazo, también para ver. Después me dicen a mí, muchachos. No, a ver, no sé si me levantaría, a ver el Torneo Federal A. Pero ni me acuesto para ver el Torneo Federal. Usted lo ha hecho. Bien, mientras los suplentes de instituto, hacen movimientos pre-competitivos, en el terreno de juego, los árbitros van saliendo ya, para vivir el complemento, para vivir la segunda parte, Hernán Matrangelo, con sus dos asistentes, hablar un poquito, de lo que ha sido esta semana, o de lo que ha sido la jornada de hoy, con, por ejemplo, el empate parcial, entre San Martín y Tucumán, y Filmes, en la Ciudadela, 0 a 0, por la Primera Nacional, la victoria 6 a 0, del Arsenal, frente al Sheffield United, un Arsenal, que ya no tiene la responsabilidad, de ser primero, que ahora el primero es otro, y se acordó de vuelta, de jugar al fútbol, y de ganar, la victoria del Inter, de Lautaro Martínez, hoy sin goles, del Toro, pero, asentado en la cima del torneo, ya prácticamente, uno puede decir, que va a ser campeón de la Serie A, el Inter de Milano. Sí, lo está haciendo muy bien, y ya que estamos, aprovechamos para recordarle, a todos aquellos que nos están escuchando, por la 102.7, en Córdoba, por alguna, de las 80 radios, a lo largo y a lo ancho de Argentina, y sobre todo, en YouTube, para que pongan el pulgarcito encima, y para que, también pongan el, el llamador, para, seguirnos, en lo que serán los partidos amistosos, de la selección argentina, a lo largo y a lo ancho, de los Estados Unidos, estará jugando, Copa América también se viene, así que, con la selección argentina, oh, sí, dificilísimo, se va a entrar el complemento, se va a entrar la segunda parte, me recuerda El Salvador, Costa Rica, la Costa Rica de, Gustavo Alfaro, Costa Rica de Gustavo Alfaro, que se fue haciendo juicio, desde Ecuador también, le deben, se unen, mucha plata, los ecuatorianos, al Lechugo Alfaro, que después de Boca, terminó, dirigiendo selecciones nacionales, un técnico, el que fue a buscar talleres, que dijo, no, no, yo soy técnico de selecciones, no más, creo que es Berizo, el que dijo eso, cuando talleres lo fue a buscar, arranca el complemento, arranca la segunda parte, por la cadena de Gualan Pop, por 102.7, en un nuevo día radio, cerramos con llave, arranca el segundo tiempo, y lo vivimos por la cadena Gualan Pop, con ustedes, nuestro relator, Santiago Colapso, con los comentarios de Francisco Bono, para toda la cadena Gualan Pop, con los aportes de Kevin Pereira Olmos, estamos a través de 102.7, un nuevo día radio, y más de 80 medios, a lo largo y a lo ancho de todo el país, por ejemplo, en FM Delta, gran abrazo, para todos ellos, balón del Nacho Puseto, que gira, en el pupo del terreno de juego, y pierde contra Roberto Boci, más tranchelo, como una falta anterior, que solamente él vio, estiro libre, en el pupo del terreno de juego, que le corresponde al globo, NL Soluciones, especialistas matriculados en aire acondicionados y heladeras, también, fabricación de cámaras frigoríficas, NL Soluciones, comunicate al 3517-06-4041, recuperó Acevedo, y va contra Campo, el rival de Caño, contra Echeverría, la tiene Acevedo, dejó cortito para que la tenga, por aquel gato, la tiene Lodico, es Suárez el que se manda, Suárez apunta al arco, tiró de media distancia, lejos, lejos, lejos el remate, del arco de Galindez, del palo derecho, del arco de Galindez, daba la sensación, gente que trabajaba con mucha gente de Instituto, pero no había posibilidad de sociedades. Sí, le termina pidiendo disculpas a Franco, perdón, digo, Suárez a Franco, que pasaba por el otro sector, era la única opción libre que tenía, o por lo menos, de tener una secuencia de pase, para seguir avanzando en el terreno del juego, terminó teniendo el arco entre ceja y ceja, y por eso activó el disparo. Bien, como siempre, la gente de prensa de Instituto, trayendo algo para amenizar el entretiempo, abrazo grande, por la gentileza, a la gente de la Gloria, aquí, en la cabina del Monumental de Alta Córdoba, estamos, la pierna sobre el costado zurdo, me dicen desde allá que escucharon el saludo, así que está todo bien. Genial, bien. Va a ser lateral. Sumaron puntos, entonces. Claro, lateral que le corresponde a Bay, saca el arco hacia arriba, buscando a los ciudades, la pierna le cae, en la pierna, por acá de la fuente, pierna de la fuente, cae, se recupera, se rehace, va a ser lateral, y le va a corresponder una acá, viene para hacerlo, el número 29, viene para hacerlo, finalmente el jugador de la fuente, va hacia atrás con Tobio, vuelve a empezar el huracán, vuelve a empezar el globo, que arranca y juega en el complemento. Cerco Nex, servicios de consultores externos, la excelencia en asesoramiento integral de comercio exterior, teléfonos 4331 1860, 4331 1770, y 4331 1861, cerco nex.com.ar. La tiraba Puceto larga, sobre aquel costado, no se enteró Puceto que fue Ibañez, el que se la dio, y que buscaba la pelota por el medio, jugó de memoria, para la subida del 25. está bueno que lo marques, porque era el número 25, el que estaba haciendo la diagonal, de afuera hacia adentro, terminó recibiendo esa pelota Puceto, y cuando la puso al espacio, como para que alguien de amplitud, no encontró a nadie. Manda a suplentes a moverse, Diego Dabove, Kevin Pereira Olmos, después de la presentación, me cuenta los posibles sustitutos, los posibles recambios, que tiene el técnico de la gloria. Ítaló, un pueblo que no para, por el progreso y el bienestar de sus vecinos, una gestión seria, responsable y con el compromiso de avanzar hacia el futuro, Municipalidad de Ítaló, con todos y para todos. Peano, el arquero de emergencia, Cerato, Requeri Carrera, dos juveniles, Lucas Rodríguez, Nicolás Barrientos, Rodrigo Pérez Casada, Jeremia Lázaro, Guido Mainero, Santi Rodríguez, Ignacio Ruso, bien digo, y Silvio, el chino Romero. Bien, otra faltita, cobró mi gusto, Mastrangelo. Sabe que me acaba de sacar las palabras de la boca, una faltita acá, una faltita, como que se lo saca de encima el partido. Sí, sí, no me pareció para, pero para nada, mi infracción se lo iba a decir, de hecho había agarrado, no nos estábamos viendo, estábamos mirando ese sector de la cancha, había agarrado el micrófono para decir lo mismo, y ya son varias, no es una sola. Paramos lados por las dudas. Sí, sí, exacto. Tiro libre de la gloria, tiro libre de Instituto, arco norte, arco de la máquina de escribir, para pegarle, el gato lo dijo, se va a cerrar contra el arco, centro del gatito, primer palo arriba, para sacarla de cabeza, Mazzanti, completa por acá, el jugador soñó, le venía a buscar a las alturas, Puceto, venía y pierde contra Franco, ganó Nacho Puceto, tranco largo del 7, la trae Puceto, va contra Campos, rival quedó sentido, un hombre de Instituto, la tiene Puceto, le pasa por afuera Ibañez, siempre Puceto, abrió para Ibañez, estaba en ausa, y para mí, levantan centro, no lo hacen por Robajo, para Ibañez, centro ahora, sí para Fertoli, saca, saca cabrón, está caído Franco, ahí para mí le duele mucho, la pelota la busca, sobre aquel costado Puebla, se va contra la banda, la pelota se cae al lateral, estaba caído Franco, veremos qué es, pero quedó sentido después de, ah, puede ser que se lo llevó puesto Puceto, Kevin, cuando lo saltó, se lo llevó puesto Puceto cuando salta, lo golpea en la nuca, al menos eso, es lo que acusa el número 2 de Instituto, que ya se puso de pie, pero se agarra la cabeza, regresó con una voracidad, Instituto, porque quedaba expuesto, no lo tenía Franco sobre ese sector, por allí cargó el ataque, Huracán, y me quedo con el retroceso, sobre todo liderando de Ebochi, temporizando, en todo momento fue girando la cabeza para ver qué sector tenía que cubrir, para que sus compañeros pudieran volver con más tranquilidad. Lateral de la Gloria, Lateral de Instituto y de Franco, 5 de la complementaria, ganará Gloria justamente con gol del paraguayo en la primera parte. Servicios Eli, frenos, alineado, balanceado, accesorios, Servicios Eli, 50 años de experiencia, Agustín Garzón, 2.222, teléfono, 0351-455-4743. Largo pelotazo de carrizo para el que venga a buscar por acá, Jonathan Bay contra la marca de Masanti, gana, es de la Gloria, pero saca el lateral y le corresponde a Huracán, viene para hacerlo. Por acá Masanti lo va a dejar finalmente a De La Fuente, que quería ser primera opción de pase, después le dice Masanti, no, no, vos me la tenés que dar a mí, y por eso el lateral lo viene a hacer De La Fuente. La pide Masanti, casi adentro del área, la pide Soñora, en el vértice del área, veremos a quién busca el número 28, el número 29, perdón, el número de La Fuente, es que la pide, puede ser el 28, Soñora, también la pide el 21, Walter Masanti, viene a pedirle a Echeverría por acá, no lo hace De La Fuente, no tiene socio, no tiene pase, lo encuentra fuera del área, Larcón metió bien, para Soñora se le pasó, por debajo del botín a Soñora, estaba habilitado el 28, estaba habilitado Soñora, se le pasó por debajo del botín, para incluso había movido bien el cuerpo para recibir esa pelota, no le termina poniendo el pie como debe para controlar y que la pelota quede muerta ahí, pero había sido un buen avance por parte de Huracán, que parecía que no encontraba los espacios y con dos toques se terminó profundizando. Sacará desde el fondo el rojo, sacará desde el fondo el manu, casi siete de la complementaria, gran gloria, uno a cero en Alta Córdoba. Sindicato Petrolero de Córdoba, más beneficios para la familia petrolera, nuevos convenios, becas, descuentos en carreras y más, nivel primario, secundario y superior, Sindicato Petrolero de Córdoba. Mucho Twitter acá al lado, ¿no? Poco, poca pantalla de... ¿Suelte el celular? diría Simón, No, no, acá al lado. Ah, bien. La pelota la va buscando. Otra vez el jugador Jonathan Maggi, la tiene Johnny, juega sobre la posición de Bochy, entregó mal Bochy, la recuperó a Alarcón, la tiene William, pise el balón el número cinco. Autor de dos golazos en la primera fecha, uno pensaba que iba a pegarle más, que se iba a animar más, se quedó. Sí, sí, se quedó, tiene una posición más de llegador, pero ese tam que trajo desde Chile, ambos chilenos, tanto William Alarcón como Echeverría, es de lo más interesante, me parece que justamente uno de ellos no va a poder seguir más. Se golpeó Alarcón, pelota de Fertoli, le tiene el rayo por el medio, la pide Nacho Puseta, dejaron cortito para que la tenga, otra vez Soñora, pisa el balón Soñora, va a salir hacia atrás con Carrizo, la tiene Carrizo, juega para Tobio, la pide por acá Alarcón que está golpeado, viene Tobio jugando por Alarcón, la tiene el número cinco, a ver qué hace, que intenta, juega sobre el costado, bien para que la tenga, por acá de la fuente, enganchó, pasó de largo by, la tiene de la fuente, jugó hacia el medio para Soñora, la tiene Alan Soñora, la tiene hacia atrás, de vuelta con el número cinco Alarcón, Alarcón entrega más con Tobio, Tobio cambia, se pone otro costado para Carrizo, trata de hacerse dueño de la pelota, por el momento Huracanes, mete Carrizo hacia adelante, saca desde el fondo Cabrera, hace un gesto como diciendo acá abajo, uno jugá tranquilo, pero allá la recupera Suárez contra Tobio, terminó ganando Carrizo, con lo justo, terminó ganando Carrizo, cuando parecía que Tobio se hacía un nudo con la pelota, trae hacia atrás con su arquero Galíndez, ocho minutos vuelve a empezar el globo. Centro Service con 30 años de experiencia, seriedad y confianza, Centro Service, Sarmiento estira a Salta, WhatsApp 3515299765. Marón que recupera el rayo Fertor, y va al cupo del terreno de juego con Echeverría, Echeverría para Alarcón, que parece recuperado, lo tiene el cinco, devuelven otra vez con el jugador Echeverría, cambia sobre la banda zurda, por allá la va manejando nuevamente, el jugador Ibáñez, Ibáñez tiene hacia atrás con su marcador central, el primero, el primero de ellos es que Carrizo juega con su segundo, marcador central que es Tobio, levanta para Alarcón, Alarcón para Puceto, gira Nacho, ganó en potencia Puceto, se manda contra el área, la tiene Nacho, uno por el camino, centro de Puceto, se la chocó, se la chocó Puceto y se terminó golpeando solito, se la chocó Puceto y se terminó golpeando solito, va a ser salido de la gloria, va a ser salido del Manu Rojo. Había hecho todo bien hasta la finalización Puceto, que arrancó emparejado con el primer marcador central del instituto, con Cabrera, pero cuando vio que la jugaba avanzaba, se despegó desde allí, hizo contacto con la pelota, fue un desmarque de apoyo para ver si alguien avanzaba por ese sector, terminó haciéndola individual y después encontrándose con ese final que parece que lo ha lesionado. Mucho dolor sobre el talón, sobre ese tendón para Ignacio Puceto, que la verdad se revuelve el dolor, el número 7, el ex hombre del Udinese, veremos si puede continuar por ahora, Alarcón sigue en cancha, charla por allá con sus colaboradores, Walter Coyete, no es así, estimado Kevin. Efectivamente, está charlando el entrenador de Huracán con sus colaboradores, por ahora no llamó a nadie, está expectante de la situación de Nacho Puceto. En caso de necesitar, después de la presentación, me cuenta que tiene Walter Coyete. Abastecimiento de la estancia, pernera, pollo, cerdo, brosas, pescados congelados, la estancia, carnes de primera actividad, elónimo de Acevedo, 598, Martínez, Sobimonte. Sebastián Mesa es el arquero de emergencia, Benítez Pereira, y un hincha de Instituto Confeso, Guillermo Burdizo, Andrés Roa, Pablo Siles, Ramírez Toledo y Gómez, Garate, Marcelo Pérez y Franco Alfonso. ¿Se lo dijo usted en un asado? No, lo dijo la prensa en varias oportunidades. Qué bien, le dice Burdizo, muchacho de altos de Chipión, ex Boca, hincha de la Gloria entonces. Saca Largo desde el fondo, el jugador Larcón, devuelve de cabeza por allá a Tobio, en dos tiempos quería a Tobio, pero apretar la recupera. Por acá, el jugador Puebla, pone el cuerpo y gana. Esa pelota va a ser lateral, le va a corresponder otra vez a la Gloria, habrá cambios, habrá variantes en Huracán, de Parque de los Patricios, pero no se puede continuar. El jugador Pusito Caicharra y le cuenta a Larcón qué es lo que le pasó. Vendrá el lateral de Yoni Bay, la pide Cordilla Puebla, la pide por el medio cuello, la pide atrás del Gato Rodico, va a mandarla al área finalmente. Yoni Bay, manos en alto para el número 12, lo busca Suárez, quiere bajarla, Suárez saca Echeverría, le pegó en la escana la pelota a Suárez, la buscaba el Gato Rodico, peinó para atrás y la termina sacando. Por acá Larcón con su arquero, con el Manu Rofo, balón de Instituto, balón de la Gloria, en casi 12 de la parte complementaria, gana la Gloria, gran equipo de Dabove por un tanto contra cero, balón largo hacia arriba, busca Puebla, ganó Puebla, le pegó en el pecho a Galíndez, le pegó en el pecho a Galíndez, busca arriba a Cebedo, le quedó a Rodico, abrió sobre el costado para que la vaya a buscar Franco por la derecha, la tiene el paraguayo, busca Franco atrás del Gato, y luego Rodico de vuelta, la tiene el gatito, va al medio para Puebla, gire, va hacia atrás para Bochi finalmente, la tiene Roberto Bochi, maneja a Bochi, pierde contra Echeverría, y que recupera, nuevamente es el jugador Alarcón, Alarcón deja al medio para Fertoli, gira el rayo, va Fertoli con la pelota, pasó entre dos, escapó, dejó para Puceto, va con la pierna Nacho, por acá para Masanti, por acá para Masanti, vino para el 21, se manda Masanti, vértice del área, vértice adelante para De La Fuente, última raya, centro al medio, rebotó el Gato, rebotó el Rodico que estaba retrocediendo y se va al córner. Cuarto tiro de esquina del partido, tercero para Huracán. Qué bien y qué rápido transicionó Huracán desde esa pelota que recuperó en el fondo y que rápidamente empezó a explotar los espacios. Qué importante que es Fertoli para sus equipos cuando está enchufado, ¿no? Sin lugar a dudas, y ha tenido el año pasado una buena copa de la Liga Profesional, pero con idas y vueltas. Se fue Soñor, a la cancha del 9, me dice la variante Kevin. Ingresa con la número 9, Leandro Garate, en lugar del 28, Soñor. Garate, me dijo. Garate. Garate entonces, el 9, grandote el muchacho, a la cancha del número 9, Garate. Cerramos la variante porque charla por allá Mastrangelo con los protagonistas adentro del área. Adrián Lovato, sangría, nivelación de municiones, excavaciones, limpieza de terreno, movimiento de suelos, teléfono 351-635-7931. Va para pegarle, desde este costado del rayo, le va a pegar Fertoli, va a entrar el remate contra el arco del Santrín, a ver, centro de Fertoli, arriba, y bueno, y cabezazo para sacarla del palomo del arco, le quedó a Fertoli, de vuelta a centro de su urda, rebotó en el gato, le quedó de vuelta al rayo, va a Fertoli con la pelota, bajó el cuerpo, levantó centro de su urda, ropo, 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 se le quedó el manu, se le quedó el buen arquero de la gloria, sobre el arco del ángel Santrín, del centro de la ciudad, habrá salida, que le corresponde al instituto. Grupo Braganza, proveedor industrial de caños, con costura y accesorios, para todo tipo de instalaciones, agua, gas, incendio, más de 40 años en el rubro. Saca largo, ropo desde el fondo, busca Suárez por allá, termina sacando desde el fondo, le cae Echeverría, pelea Echeverría y gana, pero otra busca lo disco, había un foul, del 8 había un foul de Acevedo, estero libre, de Huracán que sale. Con la modificación, Huracán pasa de ese 4-1, 4-1 que tenía desde el inicio, a ser un 4-1, 3-12, con Fertoli, ya un poco más retrasado, y con el número 9, Garate, a la misma altura que Puceto. Balón sobre la posición de Tobio, Tobio juega con Carrizo sobre aquel costado, Carrizo levanta para buscarlo a Puceto, le aprieta a los que sobra a todos, la va buscando Franco, sobre la última raya, saca Franco contra el costado, va a ser lateral, le va a corresponder al conjunto visitante, la pelota al medio, para que la tenga Garate, aguanta Garate, giró Garate, va a levantar centro, va contra la última raya, tiró centro, rebotaba en la humanidad de Bochy, cayó Bochy contra Garate, ese señor, era Franco, era Franco el que caía, le cobró una infracción, otra faltita, le cobró Mastrangelo y salida, que le corresponde al conjunto glorioso, al equipo local, yo lo veía más 4-3-3, pero usted sabrá, a mí me da la sensación de que Mazzanti venía por acá, de que ahora Puceto se viene acá, y le da la razón a usted, yo lo veía Puceto por aquel costado, y creí que iba a ser con Puceto por izquierda, con Mazzanti por derecha. Sí, por eso no, es que Mazzanti termina engañando, hay que seguirlo bastante, porque uno lo da como un delantero, pero el trabajo que hace, desde donde parte, y las intervenciones que tiene, generalmente son en una zona más de volante, que de ataque. La tira al arcón, giró y cambió sobre el costado para De La Fuente, la tiene De La Fuente, tiró hacia el medio para Puceto, aguantó Nacho, dejó de vuelta para De La Fuente, va De La Fuente hacia adelante, la pide Mazzanti, bien abierto, siempre De La Fuente, levantó centro para Garate, muy largo y termina cayendo en las manos, muy largo y termina cayendo en las manos, de Manuel Rofo, primer cuarto de hora de la parte complementaria, será la gloria con su arquero. Carrocería Saltero, fábrica de carrocerías para camiones utilitarios y pick-ups, reparación de camiones acoplados y remolques, amplio stock de repuestos, desde hace más de 50 años brindando servicios al transportista. Ruta 005, kilómetro 2 y medio, conocemos más en www.carrocerieseltero.com Largo, viandazo arriba de Rofo, devuelve Tobio, ahorita que le cae a Bochy, recupera a Lodico, Lodico deja para Bay, Bay mete al medio para buscarlo a Cebedo, la mató con el pecho, por ahora la puso contra el Breds, devolvió otra vez para que la tenga el gato, Lodico dejó para el cuello, cortó bien para el medio, Cuellito puede patear, tiró largo, cerquita, cerquita del palo sur de Galites, que tenía todo controlado, de igual manera, a bajo el cuerpo se animó Cuellito. Sí, para despabilar un poco el partido, no sé si comparte querido revelator conmigo, pero no hay un actor principal, no tiene dueño hasta ahora el segundo tiempo, se comparte en esa situación de principal. Y para despabilarmente dos variantes de la gloria, presentamos... Casita Blanca, hospedaje de lujo en Bariloche, a dos kilómetros del centro frente al Nahuel Guapi, para diez personas, parrilla, jardín, vista el lago, escribinos a casitablanca.bariloche en Instagram, y empeza a disfrutar de la mejor experiencia. Ingresan con la camiseta número 29, Ignacio Russo, y con la número 13, el uruguayo, Rodrigo Pérez Casada, se retiran con la número 9, Suárez, y con la número 8, Acevedo. Cerramos. En Río Cuarto, Barrio Residencial Aguas Claras, lleva a tu familia a vivir a un lugar rodeado de naturaleza. Aguas Claras, a solo 15 minutos del centro, y con todos los servicios, consultar nuestras promociones directas, y los planes de financiación adaptados a tu necesidad. Aguas Claras, 358-504-1224. Y con la pelota Pérez Casada, juega rápido, para que la tenga Puebla, pierde Puebla, la ganó por acá para Garate, la tiene Garate, giró, se escapó de la marca de baile, la tiene el grandote, va Garate a puro galope, dejó para que la tenga Puceto, la tiene Nacho, y hacia atrás ahora, va jugando cortito para Echeverría, Echeverría de cambio, sobre aquí el costado para el rayo, le tiene Fertoli, va Fertoli, abrió para Ibañez, centro de Ibañez, a ver, centro que rebote en un hombre, viene a peinar la Garate, la busca Puceto, arriba, arriba Rojo, arriba Rojo, que se la queda Manuel Rojo, esperaba más libertad para Lodico con el cambio, sin embargo lo mandaron acá a la izquierda. No, no, sí, mantiene ese 4-4-2, Dabove, con cuello, yendo hacia el sector derecho, Lodico sobre la izquierda, bien lo marcaba, en el eje compartido, Bochi con Pérez Casada. Saca largo Rojo de pierna derecha, a buscarla, sobre aquí el costado, va finalmente Cuello, parado ahora por la derecha, aguantó y guapió un cuellito, la tiene el 20, gira Cuello, va hacia adelante, se escapó de la marca, guapé a Cuello, va hasta la última raya, pisa el freno contra Ibañez, también ganando el número 25, y hay falta de Cuello, hay falta de Cuello, un agarrón del número 20, en 18 minutos, el comentario, en 18 minutos, es de Francisco Bono, por la cadena Golampoc, y por 102.7, un nuevo día radio. Hasta ahora, un segundo tiempo, que no tiene dueño, ninguno de los dos, impone condiciones, se van prestando, ese protagonismo, esa situación, de actor principal, por ahora, ninguno pega. se cierra la calecita, con la participación, y con los aportes, de Kevin Pereira Olmos, los aplausos, a la presión alta, del técnico de Instituto, de Dabove. Liceo Voto, votó, el punto, y al suelo, se toma votos en general, por el punto, y 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 el punto, para el Liceo, en Instagram, somos Liceo Voto, Liceo Voto, Liceo Voto, pérdice de la área, pie a pie, con Bayo, Mazanti, tiró hacia el medio, cortó bien Mazanti, tiró de zurda, a Rofo, Rofo, los refrescos de Rofo, tras el rebote, Rofo, para salvar otra vez, el arco glorioso, pero está que, Rilicumena Echeverría, dejó para Ibañez, Ibañez para Puseto, puso y ganó, por allá Bochi, pero está que le quedó a Ruso, cae Ruso, foul, 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 contra Ruso, foul, foul, contra Ruso, y otra vez Rofo, para salvar el arco glorioso, si quiere, relator, súmele, otro gol más, a Rofo, entramos 3 a 0, para Instituto, 2 desde Rofo, que tranquilamente, podrían haber entrado, en el arco de la gloria, muy buenos los reflejos, muy buenos los de Nacho Puseto, un jugador, con una calidad europea, en cada una de sus intervenciones, en esta oportunidad, abriendo para Mazanti, y después encontrando, ese remate, el número 21, la fiesta gloriosa, en la alta, Córdoba, será el momento, para ampliarlo, mire con la puerta Ruso, Giro Nacho, la tiene Ruso, abrió bien para Cuellito, la tiene sobre aquel costado, Cuello, vértice del área, tiró al arco, la sacó Garínez, quedó el rebote, para que la busque por allá, Franco, la deja correr Franco, la deja correr Franco, lo tuvo Cuello, era para ampliarlo, era el momento, ¿no? Lo levantó la gente, al partido, estaba medio dormido, soñoliento, y llegaron las aproximaciones, y el árbitro de vuelta, con una faltita, esta vez contra Puebla, esta vez contra Instituto, una faltita para acá, una faltita para allá, y el partido, me lo saco de encima, dice Hernán Mastranche, en los 21 minutos, sale Huracán, incluso es contraproducente, para el desarrollo del encuentro, estaba mejorando el partido, y termina cortando, muchas veces, esa vorágine, que tanto Huracán, como Instituto, por momentos, abrazan, quieren tener esa vorágine, Balón, en la mitad de la cancha, del jugador Puceto, que retrocede, para dar una mano, el armado del juego, la tiene Nacho, hacia adelante, Puceto, que se hace cargo del momento, tiró para Ibañez, se entregó mal, recuperó bien Franco, le tira el paraguayo, le tira contra un costado, se había hecho un nudo Franco, se había complicado en la salida, iba a ser lateral de la cancha, lateral del globo, en campo de Instituto. Granja, los alemanes, productos habícolas, de fin y de calidad, envíos por encargo, recibimos todos los medios de pago, Granja, los alemanes, pulgar los alemanes, 41848, Córdova, teléfono, 3513, 90, 97, vamos con otra, mientras anotamos las variantes, mientras anotamos los cambios, dos en la gloria, y dos en el globo, ingresan con la camiseta número 11, Santiago Rodríguez, se retiró, con la camiseta número 22, Damián Puebla, e ingresó, con la número 17, el Instituto Guido Maginero, se retiró, con la 19, Gastón lo dijo, ya confirmamos los cambios en el globo, en el globo 5, entró el 22, ese fue el 5, para ir repasando, para ir pasando en blanco, sé que fueron muchos cávites de una mano, perfecto, ingresó entonces, con la número 22, Pablo Siles, se retiró, con la número 5, William Alarcón, bien, y se fue Nacho Puceto, ingresó el número 19, el número 19, estamos hablando de Marcelo Pérez, perfecto entonces, las dos variantes, en cada equipo, balón de Siles, la tiene el número 22, recién ingresado, va el peladito, jugó al medio, Ramazanti, terminó perdiendo, recuperó bien ahora, Nacho Russo, otra mano, hacia adelante para el Morta, la tiene Rodríguez, va contra Tobio, pelea por allá el Morta, va a ganar el Morta, pelea contra Tobio, sacó para el medio, Tobio, pelea por aquel costado, Russo de vuelta, termina sacándola, con lo justo, Brasiles, que la va a revolear, revolea la pelota, y rebota en Russo, presiona Instituto, que se quiere quedar por allá, Cigüeñales Chávez, público especialista en Cigüeñales, con prestigio y transhistoria, coronel Oinedo, 1880, Alta Córdoba, teléfono, 474, 23, 23, 23, 23, balón, en la mitad de la cancha de Johnny Valle, entregó Malva, y ahora recupera en la mitad de la cancha Echeverría, Echeverría juega para Carrizo, Carrizo va a tenerlo cerquita de vuelta a Echeverría, prefiere cambiar con Ibañez, Latino Ibañez juega de vuelta para Echeverría, vuelve a empezar el globo, 23 minutos y que viene, distribuidora fusión, mayorista en lubricantes y filtros para el automotor, no podía Pérez Cazada, le quedó la pelota al 21, la tiene Masanti, jugó al medio para el rayo, Fertoli cambia de zurda para Ibañez, la tiene Ibañez, va a levantar centro de zurda, no, enganchó, pisó el freno, la tira Ibañez, de este costado Siles, siempre Ibañez, pelea y gana, Ibañez abrió con el rayo habilitado, la tiene Fertoli, va a levantar centro, pisó el freno de vuelta, siempre Fertoli, amaga Fertoli, levantó centro al medio para Masanti, devolvieron para Fertoli, va contra la última línea, lo marca de cerca Franco, tiró centro, sobre la marca el rayo Fertoli, ahí el lateral, que le corresponde al conjunto visitante, para hacerlo el rayo, para hacerlo Fertoli, lo deja Ibañez, 24 minutos, y el partido que trata de armarse de vuelta, por cura can, necesita que el partido se arme de vuelta, lateral de Ibañez al área, busca Garate, peinó Garate al córner, al córner, caminó el tiro de esquina, y es el quinto tiro de esquina del partido, el cuarto para el globo, será la pelota parada, su majestad, el que le ponga un poquito más de justicia al resultado, 25 minutos para pegarle, sobre aquel costado del rayo, va a pegar Fertoli, va a entrar el remate de Fertoli, de pierna derecha, contra el arco, que defiende Manuel Rufo, contra el arco del Ángel Saldrini, lo hizo cortito, para que la tenga Siles, va a levantar centro, el peladito, devolvió para Fertoli, muy solo centro de Fertoli, rebotó un hombre, le quedó a Masanti, última raya, tiró hacia atrás para Siles, puerta del área, a ver qué hace, para Siles, levantó centro al segundo palo, para Garate que no llega, para Garate que no llega, se lo perdió Huracán, en la linda, se lo perdió Huracán, 25 minutos, en la parte complementaria, sigue ganando la gloria, el oráculo se volvió loco, esta semana, con la construcción, de tu cabaña de troco pasillo, nombrate volando, te bonifican la platea, y en la construcción, del estilo framing, toda la grifería, y porcelanato, www.oraculoconstrucción.com, celular 357-253-6669, me llama la atención, y no tanto, quizás, pero Mastrán, se lo recién, con un cruce, bastante eufórico, con Jonathan Bay, hablándose, oído, oído, no sé qué se habrán dicho, pero se lo notaba, caldeado, a la retro principal, saca largo Rofo, contra el campo rival, peinaba Rodrigo Pérez Casada, la va sacando, desde el fondo Tobio, le queda la preta a Echeverría, Echeverría juega con Masanti, le tiene el 21, va Masanti, perdió contra Bay, recuperó de la Fuente, dio hacia adelante para Pérez, Pérez devolvió bien, para Clatinga Masanti, se manda Masanti, le pide Garatti, siempre Masanti, va contra la última raya, pisó el freno ahora, Pértice del área, la tiene Masanti, pudo bien al medio, limpiando, dejaron para Clatinga de la Fuente, se mandó contra el área, tiro de zurda, rojo, 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 y lo voy a repetir, hasta el cansancio, rojo, 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 la figura del Instituto Manuel Rojo, al sexto tiro de esquina del partido, quinto para el conjunto visitante, como se levanta, el Inca Elvin Rojo, lo sentenció, Santiago Colasso, el relator de la cadena Golampón, la figura, no hay que buscar más, si el partido sigue 1 a 0 para la gloria, solamente es gracias a Manu Rojo. Ahí te lo da esquina de Huracán, para pegarle el rayo Fertoli, le va a pegar el número 8 de pierna derecha, arco del Sandrín, arco del centro de la ciudad, para pegarle Manuel Rojo, entra el remate, para pegarle, perdón, el rayo Fertoli, rojo agazapado, rojo, es el que nos hace hablar del arco de Instituto, centro de Fertoli, se va abriendo, arriba Garata, el cabezazo al medio, busca Pérez, salta, y gana por allá el hombre de Instituto, se lavó las manos de vuelta, se lavó las manos de vuelta, Mastrangelo, como una falta con la pelota en el aire, se lavó las manos de vuelta Mastrangelo, contiene el gol de Huracán. No sé qué cobró, la verdad que no sé, y los muchachos, que están escuchando del otro lado, de la cadena Golampón, nos dicen, para ayudarnos, a tratar de resolver un misterio, la verdad que lo de Mastrangelo, creo que se mueve por los mismos carriles, que el arbitraje del fútbol argentino, lo veo a la distancia, querido Kevin, a Collete, no lo puede creer, está muy, muy enojado. Enojadísimo el técnico Huracán, reclamando el gol. Claro, a ver, yo cuando viste, va por los mismos carriles de Poncio Pilato, lavándose las manos el muchacho. No, no, no. Bueno, pero creo que el arbitraje argentino, se mueve por ahí, eh. Y ahora va ahí, le saca amarilla a Collete, por la duda, vio, por el reclamo, le saca amarilla a Walter Collete, o a uno de sus colaboradores. Abrazo grande para el tigre, Roltán, que sigue prendido ahí el otro lado, para todos los amigos, de la cadena Golampón, para todos los colegas y compañeros, de la cadena Golampón, esta hermosa familia, que se tiene que volver a juntar, a ver la gente de John Casaro, lo tenemos que volver a juntar, así que cuando quieran, nos avisan. La pelota la va buscando, el rayo fértil, y mete el cambio, para que la tenga por acá Masanti, viene con la pelota el 21, la tiene Walter Masanti, amaca el cuerpo, fue para cualquier lado, la tiene Masanti, metió al medio para Siles, centro al medio, se lo perdió Huracán, se lo perdió Huracán, le pegó con las dos Siles, pero Masanti amacó el cuerpo, para acá, para allá, terminó yendo a cualquier lado, va ahí. Es muy bueno, este tramo de partido de Masanti, era interesante ya, pero lo tenía en cancha Puceto, que era el que más claridad, y calidad le daba a los ataques del globo, pero desde la salida de Puceto, Masanti se hizo dueño de los ataques, un Sante yendo hacia arriba cada vez, que tenía que recortar e ir hacia adentro, lo hizo una muy buena lectura, de lo mejorcito que tiene el partido por ahora. 29 minutos, y te podemos decir Francisco, que a esta hora Huracán, justificaría un posible empate. Sin lugar a dudas. La pelota sobre el costado derecho, lateral de Juan Franco, lateral del Paraguayo, recordemos que le quedan dos variantes, saca uno de los equipos, de barbaridad para los cambios que se hicieron. Hay un detalle que también hay que marcar, que no se dio en este segundo tiempo, con la salida de Echeverría desde el fondo, no hay nadie que lo tome, cada vez que tiene la pelota, ese trabajo lo hacía Puebla, y desde allí empezó a crecer también un poco, desde esa libertad del 20. La busca por allá, Russo cayó un hombre de Instituto, cayó un hombre de la Gloria, sobre aquel costado, el que terminó cayendo creo que fue Cuello, ¿no? El primero recibiendo la infracción, el hombre de Instituto, el tiro libre de la Gloria, que ataca ahora por la derecha. Efectivamente, era Brian Cuello, el hombre que había caído, y fue amonestado un hombre de la cancha, te confirmo quién es, pero si no me equivoco... Siles me parece. Es Siles, exactamente, el ingresado, entonces con la 22, Pablo Siles, el primer amonestado del partido. Bueno, los que habían apostado, más de dos más, yo creo que la toco con la apuesta, pero de todos lados, ¿no? Pero bueno, para pegarle sobre el costado zurdo. El mate apostó, pero en esta creo que ganó una vida, ¿no? Sí, ganó una vida, ganó una vida. Sí, sí. Para pegarle, le va a pegar de aquel costado, es el Morta, ¿no? Santiago Rodríguez. Es el Morta, le va a pegar Santiago Rodríguez, le va a pegar el puntano, a ver de pierna zurda, centro del Morta, cerradito, sacaba, desde ahí Garate, la viene a buscar, otra vez a la pelota, Bochi, mete Bochi, de tres dedos, de cachetada, de roscón invertido, la metió para el Morta, dejó uno en el camino, tiró al medio para cuello, cayó el Morta y Paul, debiera cobrar Mastrán, y lo que esta vez no lo hace, la puerta la busca sobre la última línea, por hacia el hombre de la gloria, saque de arco, saque de arco, de huracán, iba a buscar la devolución, el Morta Rodríguez, y va Mastrán, y ahí lo dice, y lo reta, al Morta Rodríguez, que está en el piso, a mí no me pareció infracción, el Morta fue a buscar el contacto, tiene esa vorágine, es algo atolondrado, a la hora de atacar, e ir a buscar, y se lo terminó llevando puesto, a mí me parece que no era infracción, dos cambios más mete huracán, me gustó la palabra, todo el otro lado igual, la puerta contra el arco, llega alguien de saque desde el fondo, para huracán, presentamos los dos cambios, Golan Pop viaja por el práctico, en práctico, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, y 20 vecinos en Argentina, ingresan en huracán, con la número 23, Matías Gómez, y con la 11, Franco Alfonso, se retiran, con la casaca número 8, Héctor Pertoli, y con la camiseta número 21, de lo mejorcito, lo marcaba Francisco Bono, Walter Massanti, no le gustó, Coyetti, que juegue bien Massanti, no, no, odio los cinco cambios, los confunde a los entrenadores, los obliga, no, se obligan ellos, si hay cinco cambios, Pep Guardiola no hace todos los cambios, todos los partidos, la pelota, la pelota la busca, Pérez cazada, deja para Mainero, sale bien Mainero, pero termina entregando mal, le cayó Echeverría, la tiene Echeverría, jugó para que la tenga, otra vez, el jugador Siles, Siles dejó para Pérez, Pérez abrió sobre este costado, para que la busque, otra vez, el número 23, va a levantar centro, va contra la última raya, centro al medio, le cayó a Pérez, puede patear, le dio el arco, rebotó en el arcón, que tenía las manitos atrás, por las dudas, yo, ahí, le dio el arcón, la pelota la busca, por acá, en la gente del globo, metieron el arco para Siles, se va contra el costado, se va contra el costado, y ahí lateral, que le corresponde, lateral, que le corresponde a la gloria, que va a salir, despacito, despacito, con Yoribay, tratando de, mantener la calma, Instituto, tratando de, mantenerse lejos, Instituto, del arco de rojo, está caído el palomo, el arcón, tengo tiempo, Euro, también es Eurocivil, grandes estructuras, hormigón elaborado, teléfono, 351, 610, 9881, frenos, y embragues, leal, el especialista, frenos, y embragues, leal, avenida Colón, a metros, se reemplaza, Jerónimo del Barco, Instituto, también prepara, se prepara, para cerrar los cambios, veremos quiénes, y quiénes, y quiénes, pero está de Echeverría, meten largo hacia adelante, gana Bochini, que cayó Mainero, la tiene Guido, Mainero mete el cambio, y sobre otro costado, para Franco, y nada más, con su alma, está cansado, Juan Franco, la puerta contra la banda derecha, la va a sacar Franco, larga hacia arriba, larga hacia adelante, a buscarla, por allá el Muertal Rodríguez, ganaba, por aquel costado, River, la tiene Alfonso Melonce, juega cortito, para Echeverría, Echeverría, que sale de la marca, la tiene Echeverría, va hacia adelante, la pide por acá, el jugador Gómez, la tiene Matías Gómez, y contra la marca de Bay, ganó con lo justo Johnny, ganó con lo justo Bay, deja uno en el camino, a pura potencia, tiró al medio, para Ruso, cae Ruso, Paul de Tobio, Paul de Tobio, tiro libre, pide tarjeta, otro instituto, tiro libre glorioso, en la mitad de la cancha, que respira. Bien, quedaba uno en cancha, que podía tener la pelota, Francisco Bono, y se va. Sí, Dabove, termina sacando todos aquellos, que le podían dar pausa, instituto, que está perdiendo, muy rápido la pelota. Cambio en la gloria, estimado Kevin. Exactamente, ingresa con la número 31, Gonzalo Requena, defensor central de las inferiores, se retira con la número 20, Brian Cuello. Bien, a jugar con 5 atrás, tratará de dar reamplitud, imagino, con lo que pueda, con Franco y con Bay, sin embargo, la verdad que a mí, un poco me sorprenden los cambios de Dabove hoy, afuera Puebla, afuera Lodico, afuera, Cuello. Cuello. Cuello, sí, exactamente, entiendo que el calendario, el calendario es comprimido, pero los intérpretes que fue sacando, le permitían a Instituto tener la pelota, manejarla por un par de segundos, por ahora le devuelve demasiado rápido. El cabecezo de Requiera lo encontró abierto por allá, el hombre de Huracán levantó centro y bañe, saca con los justos por allá Cabrera, va a buscarle a Siles contra el costado, lo marca de cerca y le termina ganando el Morta, se escapa Rodríguez, pisó el freno bien por el Morta, por acá pasa todo velocidad, Mañuelo siempre Rodríguez, abrió para Nacho, ya tiene el Ruso, le pasa a Franco a toda velocidad, devolvió para el Morta, va contra la marca de Echeverría, cerró con los justos el 20, partidazo del 20 de Huracán, que ahora abrió las manos de más, y el árbitro Mastrán se lo cobró infracción, ahora el árbitro cobró falta del número 20 de Echeverría y le muestra la tarjeta a Kevin. Efectivamente, el segundo monestado en Huracán es Echeverría, el segundo también del partido, los aplausos del técnico de la gloria para el Morta Rodríguez. ¿Qué ha recuperado consideración después de un tiempo? Ha recuperado consideración y nivel, el Morta que había trabajado mucho su nivel en el torneo anterior, pero que recuperando este nivel es de lo mejor. Tiro libre de instituto, a modo de córner corto, está caído todavía el Morta Rodríguez, me da tiempo. Lubricentro hiperol, abierto siempre, hiperol, hiperlibertad Rodríguez en el mundo. En Holiday Inglés es disfrutar de Brasil todo el año. Te asesoramos con tu alquiler de departamentos en Florianópolis, aceptamos pagos en pesos argentinos, buscanos en Instagram, arroba Floripa Holiday, Facebook Floripa Holiday, o en www.floripaholiday.com.ar, el WhatsApp 1136-92-583. Va recuperando la vertical el Morta Rodríguez, que la armó él desde casi su propia área, y se inventó la falta contra Echeverría. Tiro libre de instituto, le va a pegar el arco de ahí, Kevin, ¿no? Seguramente. Van a pegarle el Morta Rodríguez, a modo de córner corto, un poquito más abierto, con un poquito más ángulo, le dio el Morta, rebotó en la barrera que estaba muy cerca, la terminan sacando, la vino a buscar por acá, finalmente el jugador Requena, deja cortito para que la tenga el arco, levanta centro al arcón al segundo palo, a buscar el Morta Rodríguez con Mainero, termina perdiendo la gente de la gloria, la tiene Garate, bala con la pelota del 9, dejó para Pérez, Pérez de vuelta para Garate, pelea Garate, juega al medio para Echeverría, que tiene mucho campo libre, viene con la pelota Echeverría, porque sobre tanto es fácil, la tiene Echeverría, juegan sobre el costado para Gómez, levantará centro Matías Gómez, centro al segundo palo, muy muy largo, la buscará sobre aquel segundo palo, el hombre de Huracán, va a levantar centro, todavía no, se frena, tiro para Ibañez, le quedó la pelota Gómez, Gómez y el centro rebotó, en va y pelea Gómez de vuelta, tiro hacia el medio, la pelota para Alfonso, tiene Echeverría, volvió para que levante centro, otra vez el hombre de Huracán, rojo, rojo, rojo a la bolsa, rojo a la bolsa, saldrá la gloria, saldrá el Instituto Atlético Central Córdoba, que se cuida, falsa de 7 para el cierre. Jorge Nesta, el partido, Jorge Nesta en la actividad, en el número 949, Jorge Nesta. No hay más cambio, bueno, ¿no? No, creo que no. Por favor. Confirmado, ya usaron las tres ventanas, los dos equipos. Gracias, saca Rofo desde el fondo, no me entra más nada en la planilla, la pelota la busca, otra vez el número 3, por allá Carrizo, pelea y gana Nacho Ruso, pero se le termina yendo al propio hombre de Instituto, va a ser salida de Huracán, salida del globo desde el fondo. Jumala, un clásico en tu mesa, café, condimentos, postres, infusiones, edulcorantes, premezclas, reposterías y la novedad, premezclas para milanesas de soja, que preparás con solo agregarle agua, Jumala, PYME Nacional, Orgullo Provincial, www.jumala.com.ar, en Instagram, arroba Jumala Alimentos, Whatsapp, 3585-184-615. Balón que recuperó el Morta, en la mitad de la cancha y le pegó al arco, terminó cayendo en las manos de Galíndez. Sí, Instituto en la línea de 3 con Alarcón de Libero, Requena como stopper por izquierda y Cabrera por la derecha. Balón de Pérez Casada, tira hacia atrás, para que la ribolee, Jonathan Badi largo hacia arriba, va a buscar Hachos Russo, en la parte no sobra, Toby lo va a buscar Galíndez, el que se acarga con sus pies, Galíndez afuera del área, largo, bien, eso campo rival, salta el palón de Alarcón, en la parte le cae, otra vez al Morta, retiene Rodríguez, jugó para Mainero, rebotó para el Morta, la tiene Santiago, Belto Callo, dejó atrás para Bay, foul contra el Morta, foul contra el Morta, tiro libre, tiro libre glorioso, bueno, el único que parece poder darle aire. Sí, porque tiene mucha movilidad, es inteligente para conectar pases con sus compañeros, era una jugada que si no llegaba la infracción, el Instituto necesitaba tener la pelota, moverla de lado a lado, sacarle, bajarle un poquito el ritmo, algo que no ha podido hacer, pero que cada vez que la pelota pasó por el Morta, algo sacó. Alarcón y la pelota, levanta para que vaya a buscarla Mainero, pelea por allá Guido, va con la pelota Mainero, amaca el cuerpo, termina perdiendo Mainero contra la marca de la fuente, sin embargo, gana un lateral para el Instituto, gana un lateral y aire para la gloria, que es una bocanada de aire, saca el agua de la cabeza, el conjunto glorioso, saca la cabeza del agua, el conjunto glorioso, es más o menos lo mismo igual, la pelota la busca sobre el sector zurdo de Jordan Bay para levantar centro con sus manos, la pide Nacho Russo adentro del área, la pide Mainero, también la pide Rodrigo Pérez Casada, a ver, para quién para pelota, el lateral de manos arriba de Bay, buscaba a Russo, caen las manos de Galindes, será la visita que cae 1 a 0. ¿Te gustaría tener tu propio mate uruguayo? Y mate la adopta, tener los mejores mates uruguayos, bombillas, picos, loro y termos, si vas de parte de Golampop, con tu compra de mate, la bombilla va de regalo, buscanos en Instagram como la adopta mates ok, faltita contra el palomo, faltita más tranchelo, le empezamos a decir ahora, ¿te parece? Faltita más tranchelo, sí, sí, sin culpa de mí, pero no estaré convencido, por lo menos en mi posición, me pareció una clara infracción en ataque, y desde allá vos ajusté a lo mejor un poquito más algunas cuestiones, a mí me pareció otra faltita de Mastranchelo que termina salvando Instituto contra el palomo, había patinado solito, desde acá arriba se vio que patinó el Kevin desde allá abajo. Por eso, está cerca justamente del banco de Davo de Kevin, probablemente desde ahí se vio un poquito mejor. Bien, el Manu Rofo haciendo movimientos de elongación, tratando también de enfriar un poquito el partido, el arquero de la gloria, estas cosas por ahí están bien, ¿no? digo, ¿qué cosa? Esto, a ver, en tu cancha de local, cuando estás atacando, cuando estás ganando el acero, cuando el árbitro te permite. No, creo que sí, o sea, es parte del juego, lo entiendo, es un folclore al que yo en parte suscribo, y no se te venga para tu lado contrario, ¿no? Así es, Caio Rofo lo está atendiendo, saldrá la gloria desde el fondo. Lácteos Don Pedro, una empresa familiar con percepción nacional, siempre trabajando para que los mejores productos lleguen a tu mesa. Lácteos Don Pedro, fábrica de quesos de San Basilio, Córdoba, a todo el país. Lácteos Don Pedro, contacto 03585-491-182. Lucox, líderes en innovación digital, construimos tu identidad digital, Instagram, Facebook, LinkedIn, nuevas tecnologías y metaverso. Lucox, tu mejor opción, contactanos en ventas arroba lucox.com o al 1554-916006. Sacará desde el fondo el Paloma Larcón, sacará desde el fondo el número 6 de Instituto y Capitán Glorioso, sacará desde el fondo, ahora va a dejar a Rofo que estaba golpeado recién y ahora viene a patear. ¿Qué cosa? Magia le hicieron, ¿eh? El spray ese es una cosa de loco. Saca largo Rofo, campo rival, la buscará Nacho Ruso por allá, la bajó Nacho Ruso adentro del área, tira un sombrero, saca con lo justo Carrizo, pelea Ruso arriba, la bajó Ruso para el Morta, le tiene Rodríguez, amaca el cuerpo, va de pierna zurda, última línea, centro al medio para Ruso, la agarró Galíndez, la agarró Galíndez y se la quedó el arquero del globo, el arquero visitante, largo hacia arriba, el viandazo contra campo rival para que la busque Garate, para que salte por acá y gane el libro Larcón, y cae la plata Frank Tutto Alfonso, la tiene el número 11, va Alfonso, juega por lo bajo para que la tenga otra vez el número 20 Echeverría con Siles, ahora sí, de vuelta con Echeverría, la tiene por el fondo Carrizo, levanta Carrizo para que corra por acá de la fuente, salta y gana Mañero que la quiere sacar contra un costado, le va a quedar a la de la fuente, va a ser lateral de Huracán, lateral de Globo, lo hacen hacia atrás para Echeverría, la tiene el chilenio, va Rodrigo, juega para Siles, levanta la centro, lo hacen por lo bajo solito de la fuente, puede ponerlo, tiró para Alfonso, esa vez que si le pegaba de la fuente estaba el empate, la tiene de vuelta Echeverría, Echeverría jugó hacia afuera para que la tenga Gómez, se mandó contra el área, Gómez, devolvió para Alfonso, Alfonso para nadie, Alfonso para nadie, saque de arco, saque de arco para el Instituto Atlético Central Córdoba que se la vio negra recién. Si bien Huracán hace todo para llegar al empate y en gran medida lo merece, uno podría hablar desde el merecimiento que Huracán podría tranquilamente estar empatando, tiene un inconveniente a la hora de finalizar la jugada, se quiere meter adentro del arco con la pelota y bien lo decía el relator Sandiego Colasso, tenía en varias oportunidades en este caso de la fuente, remate y no terminaron de probar. Balón de Russo, la ganó Nacho que parecía que la bajaba con la mano, tiró para el Morta, se manda Rodríguez, la ganó Mortadela, se va contra la última línea, cayó el Morta, penal, 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 penal de la gloria, penal de Instituto, toda, toda del Morta Rodríguez que guanteó, que ganó, que fue hasta la última línea y obligó a que lo voltearan, toda del Morta Rodríguez, toda del Putano, penal de Instituto, en el arco de la máquina de escribir, penal de la gloria, cuando tenemos 44 minutos. Al arco, se hizo dueño del partido en zona defensiva, para la gloria, adelante apareció Sandiego Rodríguez, se cansó de tirar del carro para adelante, para generar, para seguir teniéndolo tenso en zona defensiva a Huracán, no solamente sacó faltas, sino sacó un penal que vale oro en Instituto. Preguntarle a los colegas, no sé si se puede, por las dudas, no sé si se puede chequear, pero daba la sensación de que la ha bajado con la mano, Nacho Russo. No sé si eso se puede chequear o no. Buen detalle, ¿eh? A mí me dio la sensación de que Nacho Russo la ha bajado con la mano, a ver si el VAR interviene o no. Lo cierto es que habrá penal de Instituto, habrá penal glorioso, habrá penal de Instituto, reacomodó el Morta. Sí, Kevin. Cinco minutos más se van a jugar. Reacomodó el Morta, se acercó Mañero como para querer patear, lo sacó sumando el Morta Rodríguez. Le va a pegar Mortadela, le va a pegar el Puntano, le va a pegar Santiago Rodríguez. Arco de la máquina, de escribir Arco Norte, le va a pegar el Mortadela, le va a pegar Santi Rodríguez. Para cerrar el partido acá, para que la noche de lunes sea aún mejor, para que el martes, mañana no sea tal martes, le va a pegar Mortadela. Acomoda la gente al borde del área Mastrangelo. Galíndez que va y que viene el mundialista de experiencia. Le va a pegar de zurda el Morta Rodríguez. Le va a pegar... Mirá dónde se para Galíndez. Le va a pegar Mortadela, le regala todo el palo. Le va a pegar Mortadela, lo confunde, le va a pegar Santiago Rodríguez, pierna zurda, Arco Norte. Le va a pegar el Morta. Mirá Rodríguez de pierna zurda. Mal Morta Rodríguez. ¡Gol! 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 El Instituto Atlético Central Córdoba gol glorioso. Gol glorioso para que el lunes termine como si fuera un sábado de la noche para que el martes no sea tan martes. Instituto, Instituto, Mortadela, Mortadela, el Morta Rodríguez cambia penal por gol en tiempos de crisis, en tiempos de trueque. Hace trueque el Morta, cambia penal por gol, liquida el asunto, cierra el pleito. Instituto le va a ganar Huracán en Alta Córdoba. Instituto vuelve a sonreír en Alta Córdoba. Si bien el fútbol no entiende de merecimientos, Huracán esta noche lo sabe si le es merecido el gol al Morta, el único que entendió cómo debía entrar al partido, que entró con la tensión necesaria para que la gloria no se quedara en una zona gris, en la que entró por un tramo del segundo tiempo. Él generó el penal, él lo cambió por gol. Galíndez lo quiso confundir, pero la claridad desde su ingreso siempre estuvo en Rodríguez. Segundo gol del Morta Rodríguez en la actual Copa de la Liga igual a la línea de Facundo Suárez con dos tantos. Marcelino Vinoteca altos vinos bajos precios Marcelino Vinoteca Rafael Núñez 3928 Cerro de las Rosas Abrazo grande para Gaby escuchando en Villa del Rosario vamos Gloria Querida dice el mensaje 49 de 50 se juegan pelotazo largo para Garate sacó el palomo le queda la pelota por allá y mete al medio le va a terminar quedando de vuelta Garate la tiene el grandote hacia atrás para Siles la tiene Siles apunta a controlar cometió la pelota al medio para de la fuente cayó contra Mainero para mí había foul de Mainero será córner será córner tiro de esquina Kevin séptimo tiro de esquina del partido sexto para Huracán mire el número para pegarle para pegarle sobre aquel costado Franquito Alfonso le va a pegar Alfonso vendrá el remate de pierna derecha centro el segundo palo cabeció Rodrigo Pérez Quesada le tira contra un costado llega Regina llega Regina se fue la pelota se fue la pelota va a ser retenente el globo lo va a terminar Mastrangelo lo va a terminar Mastrangelo uno más dice uno más dice Mastrangelo pelota del 29 de la fuente deja cortito para que la tenga Martíaz Gómez metió al medio para que la mete Ibañez al área saltó Pérez la bajó para Alfonso tiró el arco rebotó en Cabrera saca largo Cabrera para que corra Nacho Ruso devuelve hacia atrás Carrizo le va a quedar al arquero Galínez va a ganar la gloria va a ganar Instituto mete a la olla Galínez centro al medio para Garate salta el palomo salta la busca por acá en el medio el jugador Ibañez cayó y perdió recuperó Mainero la tiene Guido pisa Mainero la aguanta contra el costado bien Guido bien Guido que gana un lateral lateral glorioso que sale en Buenos Aires se enciende la plancha más famosa de zona sur Marching Burger hamburguesas desmayadas acepto pedido al 11 24 05 23 98 Marching Burger el verdadero decisivo sacó la bufa el mate ¿no? sí se la sacó pero enterita creo que hizo bien en la previa en la apuesta alienta y canta la gente del Instituto Kevin ¿cómo está la gloria en la tabla a esta hora? en este momento está puntero de su zona que va a destacar que tienen que jugar los demás y por eso es el estruendo de la gente escucha el público glorioso escucha el público del Instituto que alienta que salta y que baila porque el lunes no es tan lunes porque el martes no será tan martes porque Instituto es puntero en primera vos vos no te imaginabas este presente hace un par de añitos atrás hace un año y medio atrás no te imaginabas este presente solo lo soñabas era utópico hasta casi distópico tenías que pensar en ciencia ficción para pensar en Instituto Puntero de primera y acá está la gloria con la fuerza de su gente y acá está la gloria con los pibes de la Agustina y acá está la gloria con los refuerzos que llegan se ponen la camiseta y juegan y acá está la gloria porque el morta no le toca y cuando entra juega y tira para adelante y acá está la gloria porque volvió el chino y acá está la gloria porque lo tiene a rojo y acá está la gloria puntera de la zona A de la copa de la liga profesional y ha ganado Huracán por dos tantos contra cero Instituto dos por Frango y por el morta Rodríguez Instituto dos con los pibes del barrio Huracán cero hasta aquí Rilaco Santiago colapso y nos vivimos por la cadena por la box final del partido una línea de nuestro periodista Francisco Mono el fútbol muchas veces no entiende de merecimientos y quizá que en esa categoría en el día de hoy Huracán hizo para quedarse con algo lo cierto es que a ese merecimiento si lo trabaja día a día Instituto tiene una idea clara un entrenador que ha bajado una línea y un grupo de jugadores que cree en esa situación por eso por creer Instituto le ganó dos a cero Huracán y Vistantes continúa el análisis de nuestro periodista de la cadena Golan Fox Instituto 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 es el grito que baja desde las tribunas ha ganado la gloria ha ganado el Instituto Atlético Central Córdoba y antes del cierre del partido Kevin Pereira Olmos me decía Instituto está puntero ¿cómo está la zona A en la tabla de posiciones en la apertura justamente de la zona con la victoria de la gloria? Instituto la lidera claro con un partido más 17 unidades para la gloria seguido por Independiente con 16 Barraca Central 15 River Plate 14 puntos al igual que Argentinos Juniors en la sexta posición Talleres con dos unidades el mismo puntaje para Vélez Arte bien Instituto con su gente alentando no se quiere mover nadie de su ubicación no se quiere ir nadie de ninguno de los cuatro costados porque a esta hora Instituto es puntero de la Copa de la Liga Profesional es puntero en primera división el conjunto que dirige técnico y tácticamente Diego Dabove y dando muestras más allá de los merecimientos de este huracán de que tiene con qué y que no es un chancho arriba de un árbol Instituto porque a ver para estar a donde estás tenés que tener un arquero como Rojo que te salven algunas y tiene un arquero como Rojo que te salven algunas y tenés que tener recambios como el Morta y un tipo como Lodico adentro de la cancha y tenés que tener un 5 como Bochi tal vez mejor que Bochi pero pero el tipo te demuestra que desde aquel ascenso y desde sus momentos en primera que Instituto le ha regalado pocos de los momentos que tiene en primera Roberto Bochi a pesar de la infinidad de ascensos entonces el tipo devuelve con el corazón y con la piel lo que esta camiseta le está dando como oportunidad a Roberto Bochi por ahí la palabra jerarquía tan usada en estos tiempos a Institutos tal vez le queda grande en algunos nombres digo si hablo de jerarquía y voy al Ciro Romero y voy al Gato Rodico no sé si mucho más si hablo de jerarquía a partir de ahí mucho corazón mucho coraje mucha sangre sentido de pertenencia es lo que Instituto a mi gusto y ya lo voy a comentar Francisco le permiten estar a donde está hoy Juntero de la Copa de la Liga Profesional era inimaginado para algunos hasta hace un poco tiempo hoy Instituto hoy este grupo de jugadores le hace realidad ese sueño esa utopía a la gente que no se quiere mover de la tribuna a la gente que hoy está escuchando en la casa a la gente que hoy no pudo venir o que se queda afuera porque en este estadio hoy no cabía un alma entonces Instituto que tiene con qué hoy es líder de la zona A de la Copa de la Liga Profesional voy con el comentario después de la presentación de Francisco Bono para volver después con el cierre y con algunas palabras más y por supuesto con algunas apreciaciones más de lo que ha sido esta victoria de Instituto de lo que se viene para la gloria y también para la cadena Mariano Moreno Educación Superior para sus carreras de periodismo y periodismo deportivo Metalubricantes Metalubricantes Puey Redón y Paso de los Andes Buchardo sigue creciendo sigue avanzando estamos comprometidos con cada vecino porque Buchardo somos todos sigamos por este camino para lograr el Buchardo que soñamos Municipalidad de Buchardo gestión Antonella Lamberti Racing en la primera nacional todo pasará por la cadena Gol & Pop Calatonara Cordobesa estará retumbando en la Argentina Calatonara Calatonara Cordobesa para todo el país ya ha pasado un nuevo partido en la cadena Gol & Pop en el arranque de la transmisión Santiago Colasso planteaba una incógnita acerca de para que estaba este instituto si era lógico ilusionarse yo partía desde un lugar de de templanza de tratar de bajar un poco ciertos decibeles en cuanto a lo que uno exige a lo que uno puede esperar principalmente sabiendo desde donde se parte cual es el objetivo principal de instituto en este último tiempo que lo cierto es que a partir del año pasado logrando el objetivo principal que era quedarse en primera división este 2024 que llegó con algunas buenas incorporaciones creo que en líneas generales instituto hizo un buen mercado de pase puede ponerse un asterisco en la zona defensiva si la reforzó como se debe ante la posibilidad de que se te caiga algún nombre pero lo cierto es que instituto desde esos nombres desde la continuidad de Diego Dabube arrancó 2024 con lo que creo yo y entendiendo el contexto entendiendo de donde viene la gloria de los cuantos años hacía que no pasaba en primera división en tratar de consolidarse en la primera división sigo entendiendo y creyendo de manera ferviente que el objetivo está en consolidar su pertenencia a la primera división del fútbol argentino pero la consulta que hacía Santiago Colasso en el inicio de la transmisión es lógica se impone por sí sola por propio peso ¿para qué está instituto? bueno instituto está para competir y eso es lo que ha hecho en el día de hoy si bien el encuentro en líneas generales y por momentos lo dejó a Huracán con la sensación de merecer más de lo que tenía y de lo que el resultado propio le dio instituto ha mostrado en el ingreso de Santiago Rodríguez en sus intérpretes en los primeros desde el arranque en los primeros minutos que tienen las cosas muy claras que desde su entrenador esa bajada de línea esa idea general llega con claridad la creen es lo más importante el futbolista debe creer lo que le baja el entrenador si no hay creencia si hay una mínima duda en esa idea principal que baja en este caso Diego Dabove uno empezaría a ver ciertos resquemores y cuando la cosa no te va o te encontrás con un huracán en este caso que hace las cosas bien para entrar y llegar y quedarse con algo aquí en Alta Córdoba probablemente porque la vida es así vos cuando dudás y algún rinconcito entra lo negativo pero como instituto cree como instituto tiene esa voracidad y esa vocación de recuperar la pelota de tenerla de hacerse dueño del encuentro de sobre todo poner las condiciones porque hacerse dueño del partido del desarrollo del encuentro hay mil maneras con la pelota sin la pelota replegándose presión alto alto poniendo incluso hasta el colectivo que algunos lo menosprecian hay millones y millones de maneras de hacerse dueño del desarrollo del encuentro lo cierto es que a veces siendo más protagonistas en otras menos instituto siempre cree en la bajada de línea de su entrenador y desde allí logra hacerse dueño de ciertos partidos en el día de hoy no solamente madrugó al que madruga Dios lo ayuda dicen algunos bueno en esta madrugó y se encontró rápido con la diferencia para después de tener la diferencia en el marcador transcurrirla y transitarla volcarla dentro del terreno del juego con lo que hacía desde lo futbolístico desde allí encontró antes el resultado que el funcionamiento pero al resultado lo reflotó con el funcionamiento desde allí también llegó la situación de un huracán que hizo absolutamente todo para quedarse con una igualdad con llevarse algo y que creo que si uno habla de merecimiento si bien el fútbol no es merecimiento también hay que hablar de lo que construyó la visita tranquilamente en algún tránsito del partido nos podríamos haber encontrado con una igualdad y hasta hubiera sido justo pero lo cierto es que en esa justicia justo es remarcar la humanidad de Rofo el número 28 sin Rofo no se explica la victoria de Instituto sin el número 1 en este caso con la 28 en la espalda no se explica la victoria de la gloria lo cierto es que del otro lado huracán hizo todo para quedarse con algo y se quedó sin nada del otro lado el equipo de Diego Daove pudo hacer mucho para quedarse con la victoria sobre todo con el ingreso de Morta Rodríguez un Morta que ingresó con la atención necesaria de los pocos que llegaron desde el banco de los suplentes que entendieron y que brindaron algo positivo al partido no solamente se cargó el instituto al hombro su instituto a la hora de atacar en defensa lo hizo Alarcón pero en ataque fue el Morta Rodríguez que no solamente se lo cargó y sacó algunas faltas para darle tranquilidad sino que también sacó un penal que a pesar de que alguno se lo quiso robar el Morta sabía que era de él fue desde los 12 pasos Galíndez lo quiso ningunear lo quiso engañar pero el Morta con la claridad con la que ingresó también se la dio en la tanda en la zona de penal para poner el 2 a 0 un 2 a 0 quizá exagerado por el transcurso del partido pero en definitiva como bien lo decíamos muchas veces el fútbol se valora en juego pero siempre siempre y esta es una máxima que hay que aplicar se mide en goles Instituto 2 Huracán 0 para ganar después de 3 partidos en condición de local la gloria y una victoria que indudablemente le hace alzar la varilla y levantar la bandera de la ilusión Instituto 2 Huracán 0 Cambiamos de número de whatsapp pero no de esencia nos importa tu voz y que la argentina toda sea escuchada tengo que placer saludarlo 351 599 2429 las eliminatorias sudamericanas se viven íntegramente por la cadena golem pop en todo el país si queremos la cuarta estrella argentina hay que empezar a tejerla desde ahora mi bandera celeste y blanca flameando en lo más alto de los mástiles mundiales muy simple escuchando y alentando la selección por la radio más federal de local y visitante estaremos presentes con coberturas únicas seguí prendido a golem pop la radio de la selección en holiday ingleses disfruta de brasil todo el año te asesoramos para tu alquiler de departamentos en florianópolis aceptamos pagos en pesos argentinos búscanos en instagram como arroba floripa punto holiday o en facebook floripaholiday o en www.floripaholiday.com punto ar whatsapp 11 36 92 50 83 tenemos un nombre con prestigio y trayectoria cigüeñales chaves único especialista en cigüeñales coronel olmedo mini 480 alta córroba teléfono 474 23 23 y encontrarnos también en la rioja avenida castro barros 1760 teléfono 0380 442 3301 cigüeñales chaves estamos en cada una de las redes sociales porque somos una comunidad póngase de pie comunidad gol and pop en twitter somos gol and pop en instagram nos encontras como arroba gol and pop córdoba estamos en facebook punto com barra gol and pop y en youtube pon en el buscador gol and pop y suscribite hola 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 estamos juntos en la verdadera pasión popular queremos escucharte sentir tu tonada tu palabra tu procedencia queremos saber qué pensás y cómo lo vivís al fútbol a la pasión popular y cómo lo vivís 351-599-2429 dejarnos tu audio dejarnos tu palabra 351-599-2429 comunicate con la cadena gol and pop en toda la argentina y el mundo entero bien ha ganado instituto veremos si podemos escuchar al menos el penal del morta rodríguez a ver cómo sale me dirá mati del otro lado a ver cómo sale si lo podemos tener si ha complicado ahí con un trámite técnico pero vamos a ver si podemos tener al menos el penal del morta rodríguez para el cierre de este instituto 2 huracán 0 acá con la mano veremos si el bar interviene o no lo cierto es que habrá penal de instituto habrá penal glorioso habrá penal de instituto instituto reacomodó el morta 5 minutos más se van a jugar reacomodó el morta se acercó mañero como para querer el patrón sacó su mando el morta rodríguez le va a pegar el mortadela le va a pegar el puntano le va a pegar santiaguito rodríguez arco de la máquina de escribir arco norte le va a pegar el mortadela le va a pegar santi rodríguez para cerrar el partido acá para que la noche de lunes sea aún mejor para que el martes mañana no sea tan martes le va a pegar mortadela a todo modo de la gente al borde del área más tránselo galíndez que va y que viene el mundialista de experiencia le va a pegar de sur del morta rodríguez le va a y anticipar a galicia le va a pegar mortadela le regala todo el partido ahí me decía mati que teníamos un un temita técnico de todas maneras vamos a tratar de detenerlo seguramente ya Fran se encargará de subirnos a las redes sociales la emoción del gol las emociones de los goles del 2 a 0 de instituto en los pies del morta rodríguez en la pierna zurda de mortadela para lo que era el número final de este triunfo glorioso en condición de local volvió a sonreír instituto Kevin después de tres fechas en condición de local efectivamente volvió a sonreír la gloria recordemos que lo marcamos al inicio de la transmisión empate con talleres y ambas derrotas 2 a 0 algo que marcaba bien Fran la justicia quizás por el trámite del partido no hubo dos goles de diferencia entre instituto y huracán el globo quizás mereció algo más bueno hoy instituto se lleva la victoria después de dos partidos donde no sé si merecía una derrota 2 a 0 en ambos también también cabe destacarlo hoy la gloria termina quedándose con los tres puntos la víctima termina siendo huracán este instituto que va a volver a jugar por la fecha 10 de la copa de la liga el próximo sábado 9